Hola a todos, bienvenidos. Esto es una promo para PC Game Pass, o sea, en colaboración con Xbox, como otras que he hecho, ¿vale? Puedo jugar, me han dicho, juega lo que te dé la gana del catálogo de PC Game Pass, y yo, nice, Frostpunk, no hace falta ni que me preguntéis. Goes, porque lo tenía pendiente desde que lo probé, lo que pasa es que justo han salido un montón de juegos y lo he tenido ahí como pendiente. Entonces, aquí estamos, ¿vale? Lo tenéis el juego en Game Pass, como otro montón de cosas, tenéis un mensaje fijado aquí en el chat, si estáis en YouTube probablemente haya un enlace abajo, que simplemente es un enlace que os lleva a la página del PC Game Pass para que podáis ver el catálogo y demás. En fin, lo dicho, ya sabéis cómo va esto. Habrá más vídeos conforme vayan pasando las semanas de nuevos lanzamientos o de cosas que yo elija del catálogo porque me apetezca. Frostpunk 2, fui a Polonia, a Varsovia, y lo probé con el Teftin, vaya, con los de Eleven Beat Studios, estuve allí probándolo, probé este y probé de Alters, que al final de Alters se ha retrasado a 2025. Pero bueno, lo dicho, yo probé este y cuando lo probé nos dijeron que iban a hacer algunos cambios y demás, y luego este creo que también se retrasó un pelín incluso, o sea que, en fin, lo han ido toqueteando. Debo decir que yo cuando lo probé allí perdí en el tutorial, que es lo que vamos a empezar ahora. O sea, no descarto perder otra vez. Ahora el sonido está alto. Me hace una gracia esto. Cada día tengo el audio igual, menos 12 decibelios. Bueno, pues no se te oye, se te oye demasiado, no se oye el juego, solo se oye el juego. Estoy hasta la polla, loco. Es, es, no se puede. Me gustaría yo escuchar en proporción a lo que se escucha, pero no puedo. O sea, es que no puedo. Entonces, siempre lo tengo puesto a menos 12 decibelios y a veces los juegos no suenan, a veces suenan un cristo. Bueno, yo siempre tengo el audio igual, al 100%. El audio del juego generalmente no lo toco. Ese es el point, que si yo lo tengo en OBS aún menos valor específico, debería ser igual para todos los juegos. Pero claro, depende de la nivelación del juego. En fin, vamos a hacer el tutorial. Bueno, vamos a empezar la historia, que empieza con un tutorial y luego empieza como la ciudad en sí misma. Veremos. He puesto la opción que hay en el juego para que vosotros, cuando empieza la ciudad y se forja el tema ya de las leyes y demás, vosotros podéis votar en las leyes. O sea, yo soy el que toma decisiones, bueno, el que presenta decisiones, y vosotros sois un porcentaje de la población que decide. Sale mal, ¿vale? XD sale mal, pero bueno. Dame la bienvenida a Frostpunk 2. Es un juego desafiante, en el que planificar con antifícil... Bueno, que sí, que es un juego difícil, planifica, en fin, cosas. La clásica. A ver. Prólogo. Se toparon con la vieja máquina, como siempre hacen, y cuando llegue la ventisca deberán sobrevivir. Lo de la vieja máquina, creo que esto está enlazado con el final del primer Frostpunk o algo así, porque yo al primer Frostpunk no jugué. Entonces, no tengo ni idea, la verdad. Tengo una persona que conozco que le gusta mucho Frostpunk, y se ha reventado este juego como un animal. Pero como un animal, ¿vale? Me dijo, mira, me he hecho polvo, vaya. No he sabido de él como en una semana y media. Y ha reaparecido, rollo todo reventado ahí. Hola, buenas. Vuelvo aquí. ¿Y o qué? ¿Cómo te has puesto, eh? ¿Cómo te has puesto, eh, cabrón? Y él, no veas. Vale. Pues, había unas cosas cuando hice el prólogo en su momento que me parecía que no quedaban nada claras visualmente. Y creo que es una de las cosas que han cambiado. Ahora veremos. A ver, prólogo. Los caminantes. En 1887, el mundo se congeló por completo. Fue el fin de la civilización. El imperio británico, caído, construyó generadores para sustentar las ciudades llenas de gente evacuada, que se convertirían en las últimas urbes de la Tierra. Tanto quienes sobrevivieron alrededor de un generador como quienes lo hicieron a la intemperie en las tierras heladas quedaron marcados por aquella horrible experiencia. Treinta años más tarde, todos se han convertido en personas muy distintas. Preajuste de dificultad. Oh, boy. Está en fácil. Básicamente. Nice. Ese es mi preajuste de dificultad, ¿vale? No voy a subirlo. Ya os lo digo. Está cargando, ¿no? Ah, vale. No, no. Aquí no se andan con tenterías, ¿eh? Ya te lo digo. Me hizo mucha gracia porque cuando estábamos probándolo ahí en Varsovia nos dijeron, cuando lo presentaron, jugate en fácil. Directamente. Y la gente como jaja, riéndose, tal. Nos fuimos a jugar, literalmente. Yo perdí en el tutorial. Me giro, todo el mundo con las pantallas en rojo. Todo el mundo perdiendo en el tutorial. Y nos miraron como, ¿queréis hacernos caso? Y yo, ok. Y perdí en fácil. O sea, quiero decir, tuve que repetirlo. Joder, es más viejo que un bosque. Se oye como muy flojo ahora. No, 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 no. Este tiene PTSD del primer juego. Representa al chat. Lo que jugué yo me pareció... Me confundía mucho intentar entender la estructura de la ciudad. Porque en teoría al final es un juego de que tienes que ir construyendo una ciudad. Pero me costaba mucho entender visualmente dónde estaba cada cosa. ¿Sabes? ¿Este quién es? Es el prota del uno. Es que no lo sé. Yo como no he jugado. Es el gobernante del uno. Los caminantes. Prólogo. Llevamos años recorriendo el gélido desierto. Muchos sabemos cómo era el mundo antes de la gran helada. Muchos no sabemos. Ahora se avecina otra ventisca y una vez más hemos llegado a la vieja máquina. Una vez más confiaremos en que su caldera nos brinde calor durante la tormenta. Antaño nos asegurábamos de tener suficientes recursos para la siguiente ventisca. Pero cada año que pasa somos más... Cada vez es más difícil abastecernos. Debemos sobrevivir. La gran máquina se supone que es la última máquina que funciona. Es el último generador que existe o algo así. Porque lo presentan como si fuera imposible hacer otro. O eso recuerdo. Que hablan como si fuera una cosa. Esto es único. Pero no lo entiendo porque... Porque en este propio juego, en lo que jugué, llega un momento que haces... Joder, que construyes cosas. O sea, quiero decir, no puedes construir una caldera. ¿Eres tonto o qué? ¿Y por qué está en un tren? O sea, esto es lo que no comprendo. O sea, es que esto tiene que estar relacionado con el 1. En la caldera en el 1 iba en un tren que se movía. Como el... Como la película esa. Hombre, pero dicen que... Y aquí está la caldera esa, ¿eh? De la que hablan. Está aquí. Bienvenido al prólogo. Aquí aprenderás los fundamentos de la construcción y los controles. Los necesitarás para lo que te espera la ciudad más grande. Sí. El viejo acorazado en ruinas descansa bajo varias capas de nieve, pero los dispersos vagones aún tienen recursos. Primero hay que romper el hielo para llegar a uno de los vagones de petróleo y construir un distrito de extracción para usarlo. Luego encenderemos la caldera para calentarnos. Vale. La ventisca llega en 88 semanas. ¿El tiempo solo pasa cuando yo le doy a avanzar el tiempo? ¿O ahora mismo el tiempo está corriendo? Vale, está en play aquí arriba. Es que no me acuerdo ya, ¿eh? Espera. Voy a poner esto un poco más abajo igual. Es que no sé dónde ponerlo para que no moleste, la verdad. Vale, con espacio. Ok. Es que estoy mirando primero, ¿vale? Porque es que recuerdo estar allí y leer cosas y de repente perder. A ver, somos 3.000 personas, ¿no? Población. Aumenta a ritmo constante. Mano de obra. O sea, de toda la población tenemos 1.950 de mano de obra quitando pues viejos y niños, ¿no? Yo estoy a favor de que los niños trabajen, ¿vale? Es el apocalipsis. Pero bueno, eso ya habrá que ver. Estamos a menos 20 grados. Cuando lleguemos a la ciudad es cuando tendréis que votar. Yo tendré que convenceros de que mis leyes son las correctas, ¿vale? Ok, zona de rompehielos. Hay que romper por aquí, ¿no? Para llegar. Entiendo. 2 de 8. Vale, ¿dónde coño? Espera un momento. Es que hay una cosa que creo que ya me resultó extraña en su momento, ¿vale? Si yo le doy a romper el hielo con esto. Creo que una cosa que pienso en su momento es. ¿Dónde estoy? O sea. Tengo que llegar a este vagón. Supongo. Si no me falla la memoria. Vale, pero ¿de dónde parto yo? O yo estoy en este tren. Yo estoy en este tren y tengo que llegar aquí que está el petróleo. Porque recuerdo tener esta sensación de decir un momento. Porque aquí también puedes. Entonces yo recuerdo decir ¿dónde coño estoy? Que no me queda claro. Estoy en el tren. Vamos para acá. Pues rodeamos esto así completamente y aquí hay más petróleo, ¿no? ¿Veis? Se está rompiendo, ¿no? Está ocurriendo, ¿vale? ¿Visto qué es? Distrito de viviendas. Vale, no podemos hacer tema de distritos o sí. Sí, aquí podemos hacer distritos, ¿no? Enciende la caldera de los restos del acorazado para proporcionar calor. Vale, hay que romper el hielo primero. O sea que esto no podemos hacer nada más aquí de momento, ¿no? Distritos. De momento no... Nada, ¿no? No, pero eso cuando... Cuando esto se limpia, ¿no? O sea, tenemos estas pedazos de putísimas máquinas. Pero si perdemos la gran caldera, se acaba todo. Bueno, de momento hay que romper el hielo. Vale, hemos limpiado toda esta zona, ¿no? Y ahora hay que hacer distrito de extracción. Entiendo, ¿no? Y el distrito tiene que estar encima, entiendo, encima del recurso. Supongo. Y luego para allá, ¿no? ¿O no? Supongo, ¿no? Rompehielos. Rompe por aquí porque así... Y para acá, ¿no? Supongo. Y para acá. Donde sea, siempre y cuando sean tres. Y uno de ellos esté encima del recurso. Quiero entender, ¿no? Vale. Esto ya para los recursos. Recuerdo también que luego tuve que pillar cosas de aquí o perdías. Porque tienes que llegar a tiempo a tener X recursos y no sé qué. Es que recuerdo cosas, pero claro. Vale, ahora cuando no está pasando nada podemos acelerar el tiempo, ¿verdad? Para que esto se construya. Vale. Y ahora volvemos a parar el tiempo. Tranquilamente. Esto se ha construido. O sea, esto de aquí, ¿no? Es lo que nos importa. Esto es lo que se ha construido, ¿no? Que es un sector para extraer. Petróleo. La gente se regocija cuando el denso y negro líquido recorre los tubos. La estructura de esta vieja máquina nos recuerda las adversidades que hemos tenido que superar. Y sobre todo, nos protege de la tormenta. Gracias a ella hemos sobrevivido a muchas ventiscas y lo volveremos a hacer. Tenemos petróleo. Podemos encender la caldera. Selecciona restos del dreadnought para acceder al control del horno. Una vez activado el horno del dreadnought, convertirá automáticamente el petróleo en calor. Se supone que es aquí, ¿no? Generador. Sí, ¿no? Ok. Porque tiene que sonar todo tan oscuro. Proporciona infraestructura básica. La caldera está encendida y disponemos de suficiente petróleo para cubrir las necesidades actuales. Pero el frío hará media en los nuestros hasta que dispongamos de un refugio decente. Nos convendría construir viviendas próximas entre sí o cerca de la caldera. Necesitaremos piezas prefabricadas. Hemos traído algunas, pero las demás habrá que extraerlas de los restos de los vagones. Vale, pues entonces hay que hacer distrito de viviendas. Y tiene que estar como juntas entre sí, ¿no? Se supone. Cuanto más juntas, mejor, ¿no? Porque así tienen calor, ¿no? O sea, nice. Para no poner una quibra allí y tal. Sabes que tenga un poco de sentido, ¿no? Vale. Y ahora hay una cosa que no entiendo. Hemos extraído esto. Tengo que... O sea, si quiero, por ejemplo, vagón de construcción. Cantidad 1K. Púlsate para ver el tutorial. Vale. Por los alrededores hay diversos recursos y las casillas que los contienen se denominan depósitos. Vale, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Para explotar estos depósitos puedes construir el distrito adecuado en una celda de depósito de recursos. Ok. O sea, el de petróleo es uno de extracción y el de esto es suelo fértil. Distrito de alimentos. Vale, supongo que me lo dirán entonces. Porque esto es como madera, ¿no? O no sé qué. Prefabricados. Vale. Goes. Pues que esto siga. Es duro, ¿eh? Si yo... Cuando yo fui a probarlo yo os dije que en el tutorial aquí había perdido. Hubo gente que me dijo, pero bueno. Y dije, ya jugarás. Ya verás. Ya verás la gracia. No, no hemos hecho alimentación. Pero claro, el de alimentación habría que hacerlo aquí, ¿no? O sea, es decir, ahora lo que debería hacer es romper el hielo... Para acá. O para acá. Vamos a ir para acá. Supongo, ¿no? Digo yo. Para acá, ¿no? Para tener esto. Esto está extrayendo petróleo y esto de aquí... Espera. Esto que se está construyendo son las casas, ¿no? Claro, claro. Hay que aprovechar el tiempo. Siempre y cuando tengamos gente para construir, ¿no? Que tenemos. Ahora mismo podemos pasar esto rápido. Vale, por lo mismo. Vale, ahora esto está limpio. Así que aquí vamos a hacer alimentación. Vale. Cuando tengamos la ciudad no pasaremos las cosas tan rápido. Hay que tomar mil decisiones. Esto es el tutorial. La ciudad no tiene nada que ver, ya veréis. Vale, hemos hecho alojamientos. Te lo explica, ¿no? Tu población requiere alojamiento para sobrevivir. Si no se lo proporcionas, el frío en la ciudad aumentará enormemente. El alojamiento se proporciona principalmente a través de los distritos de viviendas. Pero no olvides que al igual que los otros tipos de distritos necesita calor. Lo del calor es un tema, ¿eh? Además hay como momentos de ventisca donde de golpe te meten un montón más de frío del que te esperas y es una putada. Vale. Rompe el hielo hasta un vagón de construcción y crea un distrito de extracción. Vale, pues ahora tenemos que hacer un distrito de extracción aquí. Hacerlo ahí. Y otro de extracción ahí. Para que tengamos más petróleo. Supongo que lo necesitaremos. Tenemos la vivienda. Y vamos a extraer. Y dos distritos de viviendas también. ¿Vale? Hay que romper el hielo de aquí. Bueno, podemos ponerlo aquí también, ¿no? Al lado de esto. Si queremos. O lo suyo es que toda la vivienda esté junta. Bueno, voy a romper aquí por si acaso. ¿Vale? Tranquilitos de momento. Esto nos dice el frío que hay. ¿Vale? ¿Ves? Frío notable. Aumentando enormemente por escasez de alojamiento. Y es como, tío, cabrón. Ya, ya. Por eso voy a romper el hielo aquí para poner las viviendas cerca del calor. De momento, porque... Enfermos y heridos. Hermano. Si hay problemas sin resolver la ciudad, estos pueden provocar que parte de la mano de obra no se presente a trabajar. Dichos trabajadores quedan excluidos de tu mano de obra de forma temporal. Por enfermedad, por lesiones... Están despedidos todos. Los ejecutamos públicamente. Ya vamos. O sea, es que pasan semanas. O sea, pasan días. Estamos rompiendo el hielo. Estamos construyendo. Pero es que la gente se ve... Es como chico que se está haciendo. ¿O qué hago? Vale, mira. Ya está. Perfecto. Ya le hacemos viviendas. Boom. Ahí están las viviendas. Ya está. Ya está. Relax. Esto está ya subiendo y esto está funcionando también, ¿no? Vamos a hacer turnos de emergencia para meter a más gente a trabajar. De momento no, vale. Vamos haciendo siempre peña con el rompehielos, ¿no? Para acá. O sea, es para acá, ¿no? Y vamos a ir para allá. Vale, esto ya está hecho. Vale. Nice. ¿Qué te dice? Requisito básico. 150 a la mano de obra. Ahora, cuidado esto, ¿eh? Que nos podemos quedar sin gente. Pero claro, lo que no entiendo... Vale, esto es lo que produce. Producimos 20 por semana. Y pide 20 de calor. Y 20 de materiales también. Uy. Frío mortal. Debido al frío, algunas personas han muerto. Oye. ¿Qué pasa, tío? No sé. Me parece un poquito... Empezamos bien. Yo no sé qué he hecho mal. Creo que no he hecho nada mal. Pero bueno. Oh, supongo. Se está construyendo la vivienda. No podemos ir más rápido, tío. Yo estoy tirando para los recursos. Mira, aquí podemos hacer esto. ¿Vale? Más recursos. Estoy abriendo todo para luego construir cosas. ¿Sabes? Perdón. No sé si acaso es que me tienen que avisar de cosas. Hace fresco. Hace fresco, sí. Sí. Hemos procurado cierto calor y alojamiento para los nuestros. Pero debemos centrarnos para la próxima ventisca. Habrá que romper el hielo para llegar a los pequeños cúmulos de tierra fértil. Que esto ya lo estoy... Esto ya lo he estado haciendo. Que es llegar a los... Llegar a las zonas de... Bueno, de plantación. Vaya. De recolección. Vale. Hemos asegurado nuestra supervivencia inmediata. Ahora, antes de refugiarnos de la ventisca, debemos almacenar tantos alimentos como podamos. Para ello, la producción de alimentos debe ser mayor que la demanda. Vale. Un momento. Vamos a parar. ¿Vale? Un segundo. ¿Dónde está lo de los alimentos? Aquí arriba. Disponible es 45. Y estamos gastando 53. O sea, no estamos produciendo suficiente. ¿Ok? Eso lo primero. Así que, una de las primeras cosas que tenemos que hacer... Estos ya quieren algo, los cabrones. Es por aquí. ¿Vale? Hacer. Alimentación. ¿Vale? ¿Y tú qué quieres? A ver, cuéntame. Finankel. 42 años. Jardinero. No es un buen sitio para ser jardinero, ¿eh? Pero te comento. Vertiéndose arena en la mano. O sea, el tío está ahí como tirándose arena, ¿no? Súper... Le gusta el roleplay. Mira que se lo tengo dicho a veces. El suelo se agota. Dentro de poco dará igual montar invernaderos porque no habrá tierra en la que cultivar nada. Y qué pobre es la cosecha. O hacemos turnos de emergencia o nos apretamos el cinturón. Si no, no habrá bastante para todos. No llenaremos las reservas de alimentos sin medidas excepcionales. Sopes a pedir a los caminantes... O sea, a la peña, ¿no? Apretarse el cinturón o instaurar turnos de emergencia en los distritos de alimentación. Opcional. O les digo que coman menos o que hagan turnos de emergencia. Un turno de emergencia. Vale, un poquito... A ver. Confianza. ¿Cómo funciona el tema este, no? La confianza se muestra en la parte inferior de la pantalla. Tengo que ver... Qué relaciones tomas. Y sobre todo cuando tengamos la ciudad que hay diferentes grupos. Puedes perder la confianza de unos. Puedes negociar con unos y luego no darle lo que le prometiste. Y se le abarda. Entonces, cuidado. ¿Vale? Relaciones con todas las comunidades y facciones que están influenciadas por las acciones que llevas a cabo con relación a ellas. Y el grado que cumples tus promesas. A veces no puedes. A veces prometes algo y luego quieres llevarlo a cabo. Y el resto dicen... No, no te dejan. Y tú, perfecto. ¿Esto qué es? ¿Qué problema tienes tú? A ver, cuéntame. Hacia la oscuridad. Joder, las imágenes, tío. Lloramos a los recientes fallecidos. Como es habitual, los llevamos a los pozos petrolíferos y los sumergimos cuidadosamente en su negra espesura. El combustible... Es un rollo casi religioso, ¿eh? El que han hecho ya con el tema del petróleo, los supervivientes. El combustible que nos da calor en vida nos preserva en la muerte. Pero la muerte también mina la confianza de nuestros líderes y sin confianza no hay futuro. La confianza y las relaciones caen en picado al morir gente. Chicos, no es mi problema. No sé qué quieres que haga. Vale, esta es una. Recursos. Vale. Recursos. Y para allá. Vamos a ir picando el hielo para llegar a todas las zonas de comida posible. Porque... Una pregunta. Porque ahora no lo sé. O sea, en distritos de alimentación solo puedes construirlos encima. O sea, si ahora yo hiciera distritos de alimentación aquí, en estos tres, que enlazara estos dos, no cambia nada, entiendo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, quiero suponer. No puedes. Vale, y distracción. Aquí. Cuidado que me quedo sin población, ¿eh? Materiales. Joder, me voy a quedar sin. No entiendo muy bien, la verdad. Es porque estoy construyendo mucho. Están haciendo turnos de emergencia, pero apenas, ¿eh? Tenemos que pillar 40.000 recursos, ¿eh? No sé yo, pero bueno. Vale, no podemos todavía. Hemos hecho esto. Vale, hay que llegar aquí. Y ahora vamos a ir hacia abajo porque tenemos que llegar aquí también, ¿vale? Sí, por aquí también hay algo, ¿no? ¿Era? Aquí hay. ¿La cantidad? Joder, 400.000, tío. Que eso está muy... Vale. Ahora cuando se pueda, apenas hay gente, tío. Ha muerto Peña en la ventisca. No está entrando nueva gente a vivir aquí. Y yo, ¿qué culpa tengo, tío? A ver, no sé. Copulen, por favor. Claro, no pasa tanto tiempo. Ese es el problema, ¿no? Vale. Vale. Están picando para acá. Luego hay que llegar aquí también, ¿eh? 21.000. 21.000. ¿Esto qué es? Visito de alimentación. O es turno de emergencia. Recursos. 59.000. Está subiendo un poquito. Claro, turnos de emergencia. ¿Qué vamos a hacer, tío? O sea, tampoco es algo por lo que... No debería ni siquiera minar la confianza que tiene la gente en ti. Porque eso, oye, que nos vamos a morir. O sea, quiero decir, no hay otra. Aquí todos curramos un montón. Ya, te avisa. O sea, las reservas estarán en 93 semanas. Tengo 62. No llego a tiempo. O sea, que... Estamos en ello, ¿vale? Hay que seguir picando por aquí. Aquí es súper importante. 400.000. Si no llegas aquí, creo que no... Vale. Y aquí vamos a hacer... Vale, requerimos más chatarra que no tengo, tío. Vale. Tengo que ponerles a estos un turno extra porque no tenemos suficiente chatarra. Todo el mundo con turnos extra. Es lo que hay. Ya, ya, pero ¿qué hacemos? No es mi... No es de mi agrado, pero... ¿Qué hacemos? Vale, vamos a hacer... No podemos. Necesitamos chatarra. O sea, tengo que esperar a tener más dinero ahora mismo. O eso, no lo entiendo. Si yo le doy aquí, no me deja construir. ¿Por qué? Porque no tengo chatarra. Me lo pone, ¿no? 60 de chatarra. ¿Y cómo consigo la chatarra? 21 por semana. ¿Y cómo consigo más? Son impuestos. ¿Que paguen más? ¿Cómo lo hago? Me he quedado sin... Eh, puedo. ¿Qué pasa aquí? Un símbolo misterioso. El legado del capitán. Uno de nuestro grupo rompehielos ha hallado los restos congelados de un hombre vestido con un uniforme andrajoso. En la hombrera pone exploradores de Nueva Londres. Tercer pelotón. Eso hace 30 años, ¿no? Y lleva una insignia irreconocible. Algunos ancianos aseguran que pertenece a una organización militar. Otros que tiene un significado religioso. Tal vez tú hayas oído hablar de esta tal Nueva Londres y puedas arrojar algo de luz sobre el asunto. O sea, joder. ¿Por qué no hacer caso a los viejos? Si saben que esto pasó, además. Pasó hace 30 años. No tiene tanto tiempo como para que la gente diga, ¡Uy, eso es un símbolo religioso! Es un símbolo de orden. Nueva Londres, esto es lo que yo respondería, ¿no? Nueva Londres es una disciplinada ciudad bajo un férreo liderazgo que mantiene la paz mediante escuadrones militares. Esto creará una continuidad en la que Nueva Londres ha adoptado el orden como forma de supervivencia. Es una devota ciudad en la que se ha establecido una nueva religión y sigue el liderazgo de un fervoroso clero. Esto creará una continuidad en la que Nueva Londres ha adoptado la fe como forma de supervivencia. Liderazgo férreo. ¿Vale? Es lo que hay. Vale, podemos hacer un ligero... Vale. Y debería pillar porque creo que el tema de la temperatura... No sé cómo vamos, ¿eh? Pero no es. Ahora cuando tenga más dinero haremos aquí en el petróleo este de aquí también una nueva zona. Nada de rezar. No se reza aquí. ¿No llegas? Te estoy dando un estilo de extracción. ¿Que no llego a qué? No sé qué me estás diciendo. Espérate, ahora te hacen tomar decisiones. Sí, creo que después... Ahora te dirán que mates a los viejos o no sé qué, algo así. Si no me fue la memoria. Porque básicamente te está explicando que vas a tener que tomar decisiones en las que se muera gente, vaya. TREA CLEGON 62 Mirando a sus nietos jugar. Me duelen las rodillas y tengo los dedos tan rígidos que ya casi ni puedo sujetar la aguja. He vivido una buena vida. Me encanta ver a mi Betty y a mi Jacob jugar junto al fuego por la noche, pero puede que sea hora de decir adiós. He hablado con otros ancianos. Si hace falta nos iremos de aquí. Is this my... Goti? No permitiré que mis nietos se mueran de hambre. Algunos están dispuestos a sacrificarse para reducir la cantidad necesaria de alimentos. Yes. Sí. Me parece un planazo, la verdad. Me parece tremendo planazo, eh. Debo decir. ¡Uh! ¡Ojo! 36 semanas, llegamos, eh. Porque hemos pillado un montonazo. Vale, puedo meter aquí en un segundo uno de esta extracción. Que lo vamos a necesitar. Y otro de extracción. Me tengo que poner, que es que no me he acordado de instalarme el... Espera. El... Para ver los emotes, tío. Que no me lo he puesto. No me he puesto la extensión, tío. Eh... Un segundo. Voy. ¿Debería estar puesta ahora yo para poder verla? Supongo. Es que no me he acordado. Sí, ya me sale, ya me sale. Nice. Un segundo. Ya, está puesto en... No, voy a parar un segundo, ¿vale? Ahora sí veo los de estos, ¿eh? Me alegro un montón, la verdad, que... Que a los developers estos les haya ido tan bien que han pagado los costes del juego en súper poco tiempo, tío. ¿Qué extensiones para los iconos? 7TV. Depositos de alimentos. A ver. Los almacenes de alimentos están casi llenos, pero nos hacen falta más para la ventisca. Necesitamos depósitos seguros para albergar las raciones en los meses de ventisca. Construye centros de reservas de alimentos para aumentar la capacidad de reservas de alimentos. Vale. ¿Y cómo hacemos esto? Tener al menos un centro de reserva de alimentos. Ah, o sea, esto es un extra. Vale. ¿Y esto? Ah, me ocupa espacio por aquí. Debería ponerlo cerca de la ciudad, ¿no? Supongo. O tiene que estar... Ah, si está cerca, tiene menos mano de obra. Ah, makes sense. Porque no hay que mover las cosas hasta allí. Vale, vamos a ponerlo aquí al lado de las focas. Que es que las focas es Jesucristo, ¿eh? ¿Cómo es? Pero al otro lado pillas dos. Pero da igual, ¿no? O sea, quiero decir... Este es global, ¿no? O no lo estoy entendiendo igual. ¿Siguimos con turnos? No, no. Es que no tenéis... No tenéis... No vais a tener un turno normal. Vaya. Turnos dobles para todo el mundo. Todo el mundo. Hasta que sobrevivamos. Pero que no se bajan los turnos dobles. Hacemos otro de alimentos. O sea, es importante hacer más. Aquí pillo dos, es verdad. Pero... Hagamos otro, por si acaso. La confianza está por el suelo. No, hombre. ¿Ah, sí? Pero no es al revés. Pensaba que era al revés. Que si se va llenando es que no confían en ti. ¿Ah? Eh... Tranquilitos todos, eh. Vamos a relajarnos un poco. Un poquito, solo. Un poquito de tranquis. ¿Vale? Relajaos un poco. Un poquito. No pasa nada. Está todo bien, ¿vale? Un poquito. Tranquilo. Vamos a descansar. Luego pegamos un empujoncito al final. Por si nos vamos a morir. ¿Vale? Hombre, no quiero que me fusilen públicamente. A poder ser, ¿vale? No pido mucho, pero... Vale. Me gustaría hacer aquí otra de extracción. Por si acaso. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿no? Tenemos 46 semanas. Acumulamos en 34. A no ser que pase algo en principio. ¿Cómo les puedo pedir que se aprieten el cinturón? O sea... ¿Cómo era? Ah, aquí. Aquí podemos decidir. Hostia, pero no. No le voy a decir nada, ¿no? Comunidades. O sea, es aquí, ¿no? Vale, sí. Pero como todavía no tenemos nada, ¿no? Favores. Ah, esto es para pedir a la gente, ¿no? Pero yo, por favor, paguen. Espérate. Metemos... ¡No puedo, tío! No tengo ni mano de obra ni nada. Pero bueno, ¿qué pasa, tío? Tengo a todo el mundo currando. Pero podéis currar menos y follar más. Necesitamos gente. 2.970 personas. ¿Qué pasa? Aumenta la demanda de calor. Me cago en la madre que me parió, tío. Vale. Hace un frío. ¡Qué pela! Entonces, metemos turno en el distrito de extracción de petróleo. Supongo. Para cubrir la demanda. Solo en los de extracción. Metemos en ese y metemos en este. Y ahora estamos cubriendo demanda, ¿vale? Me ha bajado el tal, pero solo estamos subiendo demanda en estos dos, ¿eh? ¿Hay turno extra en los...? Ya está. Creo. O sea, a ver. Estamos bien, de momento. Le meto velocidad, ¿vale? A todo esto. Porque en principio no está pasando nada. Estamos acumulando. Mi problema es que no tengo gente. De momento no está pasando nada. Estamos yendo a toda hostia ahora. Porque en principio estamos acumulando. No está ocurriendo absolutamente nada. ¿Vale? ¿Cómo va esto? Insatisfecha 25, ¿eh? O sea, aún hay peña insatisfecha con el... Pero ¿de dónde saco más petróleo, hermano? No hay más petróleo. ¿Qué quieres que haga? Puedo hacer más vivienda. Pero ¿para qué coño voy a hacer vivienda? Si la vivienda está... La vivienda está... La vivienda está bien, ¿no? Es que no entiendo muy bien. Todo... O sea, llegamos a tiempo. Uy. ¿Esto qué es? Esto se está a punto de agotar. Oh, oh. Bueno, podemos destruir este y abrir uno aquí. Este también se está jodiendo. Pero bueno, nos da un poco igual. Vale, estoy esperando a que ocurra. Vamos a parar. A ver. La ventisca se acerca. Un sacrificio. La situación se tensa en el campamento. A la gente le preocupa que no podamos hacer acopio de los alimentos necesarios a tiempo. Los cazadores proponen matar a las focas que quedan. Madres y crías incluidas. De hacerlo, conseguiremos muchos más alimentos. Pero aniquilaremos a las que podría ser la última colonia de focas de la tierra. Le den por el culo. Las focas. ¿Qué estamos? ¿Qué te crees? ¿Qué es 2024? Van a hacer un hashtag en Twitter. Hermano, es el fin del mundo, ¿vale? Por otro lado, muchos ancianos se han ofrecido para adentrarse en las tierras heladas. Es decir, no será una carga que aumentar la necesidad de los recursos. Os propongo hacer las dos cosas. Los viejos se pueden ir andando en línea recta, ¿vale? Les decimos que ahí hay un mercadona y que son las 8 y media de la mañana, ¿vale? Que van a abrir dentro de poco y ellos se van solos, ¿vale? No hace falta que le digamos mucho más. Y podemos matar a las focas también. La última colonia de focas será aniquilada. Le den por el culo. Es que no entiendo. Es como la última... Vale, o sea, esto es un poco pan para hoy, hambre para mañana. Porque, claro, si aniquilamos a las focas no habrá otra posible... Entiendo, ¿no? O sea, que es más importante que los viejos se vayan a la verga. O sea, que les den por culo, ¿no? No recorría los extremos. Pero esto es un juego de extremos. De hecho, en estas circunstancias yo pondría que la gente de 60 años... Nos inventamos una religión... Yo... No es broma esto, ¿eh? Yo juntaría a la gente más influyente de la ciudad y le diría... Tío, hay que hacer una religión. Y en esta religión... A los 60 años... Decimos que nos ha... Nos ha pegado un... ¡Oh! Una cosa divina... Y hay que andar por el hielo... Y quien sobreviva es el elegido de Dios... O algo así. Y lo mantenemos durante un par de generaciones... Y la gente ya lo toma por de norma... Y la peña con 60 años se muere. Y esto es por el bien de la población. Claro, es que estamos jodidos. Solo digo. Solo digo. ¿Vale? Propongo... Que se vayan los viejos a andar. ¿Qué andan los viejos? ¡Lo conseguimos! Hemos asegurado suficientes comida para sobrevivir. Lo de los viejos es un mensaje. No es por... No es por alimentos. Es por un mensaje. Vale, ya tenemos materiales. Comen, comen. Los viejos comen. Se levantan pronto. Dan por culo en las obras. Seguro que haces una zona aquí de viviendas... Y está lleno de viejos diciendo... ¡Mi época! ¿O es? Vale. Esto ya no está. Entonces... Demoler, ¿no? Entiendo que si esto no funciona, lo podemos demoler. Digo yo, ¿no? Para estos trabajadores... No lo crafteamos aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes? ¡13 años! ¿Y me vienes a explicar cosas? No me importa. La abuela se ha ido. ¡Bien que hizo! ¡Bien que hizo! Dice que un día volveré a verla, pero que para eso aún falta. Pues tienes 13 años, hija mía, te falta hasta que cumplas 60. Cuando cumplas 60, saldrás a buscarla. Yo seguro que la encuentres. Estoy seguro que la vas a encontrar. Me contaba historias guays. Como que antes el cielo era azul y que el sol calentaba tanto que no hacía falta ropa. Me habló de algo llamado mar. Que era como una gran bañera. Y de cómo lo cruzó en un acorazado de madera para ver a unos amigos que hablaban raro. Me contó cómo llegó el frío. Ahora, ¿quién me contará historias? Los ancianos se sacrifican para reducir notablemente la cantidad de alimentos necesarios para sobrevivir. Nice. Vamos a esperar. Todavía aquí estás tranquilo. Es que ahora va a empezar el juego de verdad después del tutorial. Y es horroroso, tío. Es un agobio. Es un agobio. Ahora veréis. A ver. Mi proposición es que formemos un estado altamente militarizado. Bastante fascista. Y que la gente... Hay que matar gente. Esa es mi propuesta. La religión... No, 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 ¿vale? Nada de religión. Full militares. Turbofascistas. Y los niños con seis años pueden trabajar con sus pequeñas manitas. ¿Vale? No tienen que ver... No sé. No existe la patulla canina. No existe. No tienen que ver los teletubbies. No hay. Lo que tienen que hacer es cavar con sus manitas. ¿Vale? Y si tienen un poquito de pulmón negro por esnifar estas cosas, esta polución, pues, chico, haber estudiado. No sé qué decirte. Opino. Es mi... Esas son mis políticas. ¿Votamos nosotros? No. El chat va a ser... Creo que es una parte más de las votaciones cuando lleguemos a las votaciones en la ciudad. Vais a ser una parte más. No montéis películas tampoco, ¿vale? Yo se lo digo. Porque ya hay que esperar a que llegue la ventisca. Lo he hecho también. Cuando yo jugué esto era mucho más difícil. Cómo nos calentaron al principio. Jesus. ¿Puedes configurar qué porcentaje somos? Creo que lo he dejado por defecto. Cuando me he metido a configurar el tema lo he puesto por defecto. Vale. Hemos terminado la preparativa de la ventisca. Está todo bien. También os digo. No hay decisiones buenas. Es una de las cosas que cuando lo jugué me di cuenta. Todas las decisiones... Lo de que toda decisión tiene consecuencias es literal. Hay decisiones malas, peores, horrorosas. Pero toda decisión es una mierda. Sobrevivir mediante sacrificios. La supervivencia de los nómadas. Al llegar a ventisca al campamento, los caminantes que no se habían ido a las tierras heladas estaban preparados. Se apiñaron mientras el viento aullaba afuera y azotaba el casco oxidado. La colonia de focas que cazarán controladamente en los próximos años les ha brindado optimismo. Nice. Jamás hallaron a quienes se ofrecieron voluntarios para adentrarse en el hielo. Según algunos, recorrieron la nieve y llegaron al paraíso. Así me gusta. Salieron sobrecogidos, pero decididos a reanudar su viaje. Rezan por el fin de las ventiscas. Cada vez hay menos tormentas y con menor frecuencia. Tal vez, un día, sus plegarias sean atendidas. Hemos sobrevivido. Nice. Ahora empieza el juego. Aquí ya, ahora veréis. Aquí ya empiezan a pasar mil cosas. Aquí ya no te dicen, haz esto, haz lo otro. Ya es buena suerte, crack. Dale caña. A ver qué se te ocurre. Esto es nuestro ciudad, ¿sabes? Está guapo. Un poco corto. El viejo capitán ha muerto. Nueva Londres se debilita. Hay poca comida. La superpoblación será un problema. El carbón se agota. Todos ansían un futuro con el que puedan soñar, pero es el mismo para todos. Se supone que eso es el calor fluyendo por los conductos, ¿no? Mantén unida la ciudad. O agarre la mano en su lecho de muerte. Por eso digo, somos capaces de construir todo eso y no podemos hacer un generador, tío. Nuevo, en serio. Capítulo 1. Se acabó el carbón. Se está acabando el carbón. El capitán ha muerto. Al debilitarse, las crecientes divisiones derivaron en el abandono del mantenimiento de la ciudad. Ahora Nueva Londres sufre las consecuencias. Como intendente, debes liderar. Pero has de probar tu valía. La ciudad está superpoblada y sufre escácez de carbón y otros recursos. Aprovecha este año más cálido para construir alojamiento, conseguir carbón y volver a poner el generador en marcha. Bueno, a ver. Rompe el hielo. Espérate. Ya, relax. Que me estás poniendo nervioso. Rompe el hielo hasta una beta de carbón poco profunda y queda un distrito de extracción. Enciende el generador. Construye más distritos de viviendas. Vale. Ok. Rompe hielos. ¿El carbón está dónde? Esto es carbón, ¿no? Carbón, carbón. Por aquí. Uy, me llama, ¿no? Un segundo. Trug dé eventos. ¡Papá! PAPÁ! Hoy lo hago ¿huh? No, voy aerme el cintón. Clópa. Aquí lo hago. Algo. Ahora voy a verlo. Gracias por ver el video. Los viejos que se fueron a caminar. A ver. Vale, pues vamos a... ¡Uy! No, 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 no. No, no, no. Espera. Vale. Por aquí está el carbón, ¿no? Y aquí hay más carbón todavía. Vamos a romper hielo para acá. Para acá. Y vamos a ir viniendo para acá. Así tenemos tres de golpe, ¿vale? Lo he hecho mal, Perse. Vale, eso es lo primero. ¿Vale? Eso es lo primero. No hay que hacer nada más. De momento, porque tenemos que romper el hielo, ¿no? Hasta que eso no ocurra. Edificios, centro de investigación. Desbloquear el árbol de idea. De momento, nada de esto. Esto es lo del consejo. Esto es lo que vosotros vais a votar, ¿eh? O es, o es, o es. Bonos de calor. Extracción. Distrito industrial. Logística. Veremos a ver cómo funciona la de votar. Progreso, mérito, tradición. Bueno, primero hay que hacer esto. Estamos a menos 70 grados. Esto es un tema, vaya. Venga. Vale, se ha roto el hielo. Distrito de extracción, ¿no? Se supone. Menos 70. Estamos jodidos, ¿eh? Esto es la necesidad, claro, porque no está encendido. Tenemos que activar primero. Voy a darle turbo velocidad, ¿vale? Porque tenemos que detener esto y una vez que está esto podemos activar el generador otra vez. Entonces ahora hay que esperar. Boom. Esto está. Y ahora podemos activar el... El de este, ¿no? Activo. ¿Cómo que activo? No entiendo. Generador. Vale. Ok. Hemos activado. Más distritos de viviendas para resolver la falta de alojamientos. Sin problemas. ¿Qué queremos? Distritos de viviendas. ¿Dónde estamos? Viviendas. ¿Vale? Por aquí, por ejemplo. Ahí. ¿Vale? Tranquilamente. Hay que hacer dos, además, de viviendas, ¿eh? ¿Por aquí arriba es tan bien o es un problema? Más 20 de calor. Más o menos es lo mismo, ¿no? Por lo que veo. Vale. Pues las ponemos juntitas, ¿no? Igual. Estén los dos distritos de viviendas juntos. Back to back. Aquí estamos extrañando carbón, ¿eh? De momento, todo bien. Vale. Vamos a dar velocidad. Para que ocurra. Quedará carbón para 768 semanas. No está mal. Que son unos tontos. A ver, ¿qué pasa? El generador se despierta. Ha habido un nacimiento. Joder, gracias. La gente se reúne en torno a la torre del generador cuando ésta se despierta con un estruendoso temblor y vuelve a darnos calor. Este es el corazón de la ciudad y nuestra última línea de defensa contra el frío. Nuestra primera esperanza de futuro. Del futuro que sea. Intendente. Una pareja dice que su primera hija nació en el momento exacto en el que el generador volvió a la vida. La llamaron Lily May. Quieren que la bendigas. Tú nos devolviste la esperanza. Gracias a ti, nuestra hija podría tener algún futuro. Después de todo, la gente aún tiene esperanza de que haya futuro. Ok. Que su vida sea larga y cálida y que los vientos no azoten sus caminos. ¡A currar! No, pero la verdad es que tiene sentido que como que haya una mitología alrededor del generador porque literalmente es el corazón de su existencia. Es su vida, porque sin él se mueren. De momento las facciones están tranquilas. Parece, hay tensión o no sé qué, pero chicos, no puedo hacer más, ¿vale? Vamos a dar velocidad a esto para que... Vale. ¡Bien hecho! Tenemos un nuevo depósito de carbón. Es parte de la última beta de Nueva Londres. Quedan otros depósitos, pero no durarán mucho. Hay que mejorar la minería para explotarlos con más eficacia. Pero las comunidades de la ciudad prefieren... No. Defienden distintas ideas al respecto. Debemos decidir las ideas de quién seguimos. Debemos optar por una solución. Que nos va a decir que hagamos el... Vale. Tenemos que expandir un distrito de viviendas. Construir un centro de investigación. Investiga una idea para las minas de carbón. Y construir el edificio de la... De esta, ¿vale? A ver. Expandir un distrito de viviendas existente. Expande el distrito. Para aumentar su producción y añadir un espacio de construcción adicional. Ok. Ah, pero no puedes, ¿no? No podemos expandirnos... Ah, mira. Podemos expandir para allá. Vale. Pues eso se está expandiendo. Centro de investigación. Viviendas. Centro de investigación. Y el centro de investigación este... ¿Dónde se supone que va? Ah, va en un distrito de viviendas. Ah, vale. Ok. Qué raro, ¿no? Que sea en el distrito de viviendas donde va el de investigación. Hace un frío que pela, ¿no? Escasez de alojamiento. ¿En serio, tío? Bueno, con la expansión esta yo creo que ya estaremos, ¿no? Vale. Cinco personas registradas como enfermas. Me cago en Dios. Vale. Todavía no me deja... Vale. Podemos hacer aquí. Pues vale. Se está construyendo el centro de investigación. Tío, ves esto y dices... Joder, ¿cómo es posible, tío? Si sois capaces de hacer un montón de infraestructura súper currada. ¿Cómo es posible que... Que estéis tan al límite de morir, tío? O sea, el frío hace fresco. Si no te digo yo que no. Pero coño. Sois capaces de... De hacer construir cosas guays, tío. Vean los trenes estos. O sea, joder. Sois capaces de hacer unas cosas increíbles, tío. Vean esos putos trenes. Vale, esto estamos haciendo el centro de investigación, ¿eh? Ya, habéis pensado hacer una cúpula para mantener el calor dentro. Aunque, claro, este humo sería un problema, pero bueno. Centro de investigación. A ver, ideas dispares. Una pequeña multitud se reúne ante el nuevo centro de investigación. Discuten sobre cómo explotar mejor las últimas vetas de carbón. Los incondicionales y los neolondinenses quieren que nos decantemos por la minería mecanizada. Pero los terra helados esperan que optemos por una solución más austera. Si el capitán siguiera al mando, esta discusión jamás hubiera tenido lugar. Debes elegir quiénes llevarán a cabo su idea. Vale, hay que ver las... Hay que ver las ideas, ¿no? A ver, árbol de ideas. Para progresar necesitamos ideas nuevas. Aunque cada comunidad podría proponer distintas soluciones a un mismo problema, solo ofrecerán respuestas que vayan con su forma de ver el mundo. O sea que, claro, le das a uno o al otro, ¿no? Es inútil luchar contra el fío. No nos someteremos a la arrogancia de las máquinas. El acero se quiebra ante el hielo. Nos adaptaremos incluso si ello requiere sacrificios. Tenemos mina... No entiendo. Minas de carbón. Esto es lo que tenemos que elegir, ¿no? Mina de polvo de carbón. Requiere un distrito de extracción con un depósito de carbón. ¿Y qué pasa? Aumenta ligeramente la enfermedad. Nos da más producción de carbón. Esa es la cosa. 43 están a favor. 45. Mina de carbón por voladura. Nos da 180. O sea, nos da un poco más. La degradación aumenta. ¿Qué es la degradación? La suciedad, la inmundicia y la contaminación de la ciudad. Y pide muchos más materiales, por cierto. O sea, estos dos quieren por voladura. Los neolondinenses y los incondicionales. Que juntos suman más del 50%. Y estos... Aumenta ligeramente la enfermedad. Requiere... O sea, nos da un poquito menos. Porque tampoco es que... Tampoco es que produzca mucho menos. Pero yo creo que me gusta más la de polvo de carbón. Honestamente. De momento no votáis. Así que... Voy a elegir esa. Es lo que hay. Vale. Se está investigando la idea. ¿Dónde? Aquí abajo, ¿no? Ok. Esto es lo de investigar. Edificio recién investigado en el distrito de extracción. O sea, que te voy a esperar a que se investigue. No puedo... De momento no puedo hacer nada. O sea, estamos esperando a... Voy haciendo la sala esta ya. La sala del consejo. Sí, ¿no? Porque me la va a acabar pidiéndose a que... Vamos a hacerla, ¿no? ¿Podemos hacer viviendas mientras? Es que... Joder. Parece que siempre hay putísima demanda. Yo no entiendo, tío. Viviendas. Tenemos mano de obra, tío. Hay un montón de mano de obra disponible. 55 años, sargento. Por fin vuelves a las andadas. Se nos pusieron de corbata cuando te apagaste. Pues ya sabes que te consideramos mucho más que una fuente de calor. Le está hablando al generador, ¿eh? Con tu inquebrantable fortaleza eres un espejo en el que mirarnos. Que todos mostremos tu gallardía ante el hielo. Los incondicionales veneran y respetan el generador. Están fatal de la cabeza. Un loco, pero hay muchos de estos. Y hay que saber cómo... Hay que saber cómo... Cómo jugarles, ¿eh? La mano para que... Esto qué pollas es. Productos mediocre. Mira, no estamos en... Materiales. Distrito de esta acción. Excedentes. No sé qué debería hacer ahora mismo, la verdad. El consejo se reúne por primera vez. Podemos votar nuevas leyes. Oh, boy. A ver. Las emociones flotan en el aire en la apertura del consejo. El capitán gobernó con mano de hierro durante años, pero eso es el pasado. Ahora las comunidades de la ciudad quieren hacerse oír. Los incondicionales han mantenido el orden en nombre del capitán y se aferran a lo que ellos aseguran que era su visión para Nueva Londres, el progreso, el mérito y la razón. Los neolondirenses y los terrahelados critican nuestra estrategia de supervivencia, pero ninguna de las facciones tiene una postura firme sobre los problemas económicos y sociales. Otros miran a los incondicionales con desprecio por su papel en la historia de Nueva Londres, aunque por ahora no dicen nada. ¿Visto cómo has gestionado la crisis del carbón? Lo primero que se decidirá es si debes mantener tu puesto de intendente o no. Creo que aquí no votáis. ¿Vale? Y cuando votéis, no troleís. O sea, votad lo que de verdad queráis votar. O sea, no hagáis... Vamos a joder. Quiero decir, votad lo que penséis que está bien. Es que no hay solución buena a nada. Además, creo que sois un porcentaje. O solo unos cuantos. No lo sé. En el futuro, cuando vuelvas al consejo, podrás proponer nuevas leyes que someter a votación. Pero por ahora hay una votación especial pendiente. Los comunidades de Nueva Londres deben aceptarte como líder. Reclutar consejo de espectadores. Oh, no. A ver. Moción de censura. ¿Deberías seguir al mando? Sí. Estaría guapo que pudieras perder aquí directamente, ¿eh? Me haría mucha gracia. Es que esto no... Ahora mismo no... No. ¿Cómo va esto? Es que no sé cómo va ahora. No sé qué tengo que hacer. Reclutar consejo de espectadores. Le doy. Pero es que no sé... No sé cuánto... Igual solo me vale... O sea, solo podéis ser 40 personas. Los primeros. Es que no sé cómo funciona esto, honestamente. No tengo ni idea. O no. O no. O no. No, no, no. A ver. Relajaos, ¿eh? Votad que sí. Lo he manejado que flipas. O sea, podríamos haber muertos. He me he librado de la... He matado a los viejos. Bueno, les he matado. Les he dicho que se vayan andando. Que eso nos viene bien. Hemos hecho un cleansing. ¿Vale? Yo creo que he votado... O sea, aquí he tomado unas decisiones increíbles. O sea, se ha votado ahí. Vamos. Se ha hecho lo que se tenía que hacer. Al final, se ha hecho lo que se tenía que hacer. Pero... Que tengo vuestros nicks. Banead todos. Mirad. Os juro por mi vida. Que si pudiera... Os juro por Dios. Que si supiera programar. Hacía un puto script. Que le llena la pantalla. Y todos los que salís ahí... Os metía un van de un día. Os lo juro por mi vida. Ley aprobada. Solo faltaría. ¿Vale? Solo faltaría. Pero bueno. Ok. ¿Vale? Venga. Están haciendo lo de la idea esta. Que va a tardar un rato todavía. Vale. No tenemos... Vamos a empezar a hacer cosas. Picayelos de esto. Necesitamos comida. Vale. Vamos a llegar... Para acá. ¿Cómo podemos? O sea, hay que meterse hacia adentro, ¿no? Supongo. Ah, no. Que aquí podemos construir directamente. Vale, vale. Pues... Alimentación, ¿no? Metemos aquí... Todo esto. ¡Pum! Es que nos falta alimentación. Es importante, ¿no? Y también... Destracción, supongo. Que será por aquí, ¿no? Digo yo. Vale. Es que claro, me estaba dando cuenta de esto. No estoy escribiendo nada. No sé, no sé cómo es. Entraría en pantallas, tendría que salir una extensión o algo de... Para poder votar. No sé exactamente cómo funciona. Lo he activado antes. Todavía no hemos votado nada. Esta primera votación, ganas. Porque tienes que poder seguir jugando. Pero ahora tendremos que tomar decisiones, ¿vale? Para móvil sale. Supongo. No tengo ni idea, la verdad. Vale. Estamos en positivo de tal. Pero no mucho, ¿eh? No mucho, la verdad. Tenemos gente. Yo seguiría expandiendo el tema este de los cultivos y demás. Porque honestamente es importante que haya comida. Mejor si hay un excedente, ¿no? Entiendo. Esto sí que... Vale, estamos construyendo esto. De momento no hay mucho más, ¿no? Tengo gente. Mientras tengamos gente con mano de obra, podemos hacer distritos, ¿no? Le damos un poquito para adelante. Que se acaban de construir ciertas cosas. Vale. Ya hemos hecho la investigación, ¿no? Edificio a propuesta de los terrahelados. Construir el edificio recién investigado en el distrito de extracción. Entonces ahora sería... Vale. Esto es lo que hemos hecho ahora. Hemos elegido, ¿no? Mejora del generador. Joder. Esto en cuanto podamos, ¿eh? Vale. Construir, extracción, mina de polvo de carbón y se construye en el lugar del de este, ¿no? Vale. Se está construyendo. Nice. De momento... ¿Por qué esto no lo subimos? No lo entiendo esto, ¿eh? ¿Por qué estamos en negativo aquí arriba si tenemos un montón de extracción, tío? No es suficiente. Y debería estar siempre investigando cosas. Aislamiento de viviendas. Igual debería. Vale. 50. Revestimiento de amianto. Oh, oh. Oh, oh, oh. Vale. Te pone aquí que disminuye la demanda de calor a base de los distritos de viviendas. Pero nosotros sabemos que el amianto, claro. El amianto es ilegal usarlo hoy en día en nuestro mundo porque... A ver. Tiene ligeras consecuencias, ¿no? Todos dicen que sí. No, no. Que les suda la polla, ¿eh? Que todos dicen que sí. Bueno, pues dale, claro. ¿Qué voy a hacer? Combustible para el futuro. La falta de normas comunes para todos puede causar problemas. Sin embargo, mientras el Consejo está en pleno debate sobre el futuro de la ciudad, lo único que les preocupa a todos es el día... Es el día en el que se agota el último depósito de carbón. Debemos explorar las tierras heladas para dar con más fuentes de combustible o la ciudad no tendrá ningún futuro. Sí, tenemos que pillar más. Acceso a las tierras heladas. Esto es que tienes que explorar. Tienes que mandar como gente. Esto me acuerdo un poco, ¿no? Debes ir más allá de la ciudad. Los distritos de logística ofrecen acceso a las tierras heladas. Ten en cuenta que solo se pueden construir donde haya un antiguo apeadero en los límites de la ciudad o área de la colonia. Vale. O sea que en principio, ahora mismo yo no puedo. Tendríamos que hacer un distrito de logística, ¿era, no? ¿Dónde coño estoy diciendo? Es que no entiendo muy bien porque no puedo hacer esto, tío. Ah, es un recurso que hay en los bordes del mapa. Ah, coño, que tengo que llegar aquí. No lo he entendido, la verdad. Hostia, hay un montón de comida aquí. Oye, ¿por qué sigo bajando en esto? Os juro por Dios que no lo entiendo. O sea, tengo que seguir por aquí. Voy a romper esto, ¿vale? Para poder ir para allá. Vale, vale. Donde las brújulas. O sea, aquí. Vale. Bueno, habrá que llegar, ¿no? Un distrito de logística en un antiguo apeadero. Encuentra una fuente fija de combustible fuera de la ciudad. Bueno, podemos ir por aquí, rompo esto, metemos esto y vemos qué tal, ¿no? Ahora mismo. Tampoco tengo... Fíjate, no tengo mano de obra, ¿eh? O sea, por mucho que yo quiera ahora mismo, si no tengo mano de obra, ¿qué haces? Vale, porque ahora estos... Claro. No me deja aquí hacer... No me deja, tío. No tengo materiales. Es que no sé cómo conseguir materiales. Les meto a estos que curren más. Vale. Pues vosotros. Currad más. Es que no sé... Me encantaría que no fuera así esto, pero qué coño hacemos si no, tío. Claro, pero... ¿Qué hago? No va en broma. Es que cómo consigo materiales suficientes para que me dejes hacer esto. Tienes al lado casi uno que es ilimitado. Pero al lado de qué estás diciendo. Es que no entiendo... Este de aquí. Vale, pero es que no puedo ir hasta ahí. Aquí tenemos 72.000. Es un montonazo esto. Esto es un cristo. Si aquí puedo hacer un distrito, nos vale. Oye, estoy tomando unas decisiones increíbles. O sea, que la gente no quiera escuchar no es mi problema. No sé cómo puedo hacer esto, tío. Lo pregunto en serio. ¿Cómo puedo hacer esto? O sea, es que ahora siento que me he quedado atascado. Porque necesito más materiales, pero no puedo... No tengo mano de obra, por ejemplo, ¿no? Necesito gente. Oh, no. Vale, vamos a parar un segundo. Aventa la demanda de calor. Vale, gastamos más carbón, pero en principio estamos bien, ¿no? Porque claro, ahora hay que construir en principio uno de logística, ¿no? Y esto hay que hacerlo, porque es lo que tengo que hacer ahora. Vamos a perder la mano de obra que teníamos, pero es que tengo que hacerlo, ¿no? Tienes excedente de comida. Tenemos excedente, sí. ¿Qué hacemos? ¿Le bajamos un poquito? Que hagan un poquito menos los de comida, ¿o qué? Y así gastan un poquito menos. ¿O qué es? ¿Vale? Sala del consejo. ¿Puedo proponer algo? No, pero esto es para verlo. ¿Cómo puedo votar? Abajo a la izquierda. Ah, aquí. A ver. ¿Qué tenemos? Ciudad. Bienestar. Ninguna norma establecida. Los artículos de primera necesidad como raciones de alimento, ropa básica, se reparten rutinaria y gratuitamente. Prevención del contagio. Esto para que no bajen... Es que necesito... ¿Supervivencia? Aditivos, productos, legislación... Nada de esto, ¿no? La eficiencia de producción aumenta ligeramente. Vale, a ver. En contra, pero... A ver. Tasa de productos esenciales. Con el fin de fomentar el consumo responsable y recompensar el trabajo, los ciudadanos deberán pagar una pequeña tasa por productos esenciales, como ropa y raciones básicas. A ver. Claro. Esto es para que sea gratis y me dan confianza, pero con esto... Está bien. O sea, yo creo... O sea, se te garantiza productos esenciales como ropa y raciones, a cambio de un ligero tributo. Esto nunca ha salido mal en la historia de la humanidad. Nunca. Entonces, yo lo propongo. ¿Quién está a favor? Los incondicionales. Creo que están reventados de la cabeza estos. Pero bueno, o sea, no está mal. Un ligero diezmo, joder. Nos da más eficiencia. Ingresos de bonos de calor per cápita aumenta ligeramente. Pero no pasa nada. Está bien. Yo lo propongo, ¿vale? Solo digo. Vale, no sé. Me parece una buena idea. O sea, creo, ¿vale? Solo propongo. Creo que es una buena idea. O sea, no sé. ¿Qué hacemos si no? Necesito más producción. O sea, lo que quiero es... Quiero darles mejores servicios. O sea, literalmente. Necesito más producción para poder darles mejores servicios. Gente, es que no puede... O sea, estas cosas no salen de la nada, ¿eh? Aquí hay que hacer sacrificios. Creo yo. No lo sé. Se requieren 51. La gente está a favor, ¿eh? 69 a favor. Nice. Uh, hay muchos en contra, ¿eh? Voy a ver si puedo memorizar alguno de estos nicks. Porque me parece lamentable, ¿eh? Me parece la... Esta gente me parece que bueno. Bueno. Láser de productos esenciales. Ojo, estamos en menos 4. Me puedo poner en positivo, por el amor de Cristo bendito, tío. Esto se está construyendo. Estamos en positivo aquí. Joder, un ligero diezmo. ¿Esto qué coño es? Joder. No tenemos nada en reserva, ¿eh? Se está gastando un montón. Lo cual significa que tenemos que hacer aquí más zona de carbón. Pero claro, para variar... Revestimiento de amianto. Ah, vale. Ya lo hemos hecho, ¿no? El revestimiento de amianto. A ver, se van a morir, ¿no? Sue Miller. 12 años. Joven de la calle. 12 años tributados tienes, ¿eh? A Cindy su padre le ha puesto una institutriz. ¿Se creerá duquesa o algo? Pues va a ser que no. Le hemos dado una buena tunda a la muy perra. ¿Qué? Los de Ferguson también se van a enterar. Como esta noche intenten liarse con nosotras otra vez, sacaremos las cuchillas y desamaneceremos... Amenazaremos con rajarles el ojo. Los ojos, ya verán. Queremos montar un buen lío. Hojas cortan, nada más. ¿Quién se apunta? La carencia de leyes que regulen la infancia aumenta la tensión en la ciudad. A ver. No puedo votar otra vez. El consejo está descansando, ¿vale? Ocho semanas de relax. Hijos de puta, ¿eh? Curran poco los cabrones. Vale, hay que regular la gente joven. Están nerviosos, ¿eh? Esta gente está nerviosa. Relájense. Estamos aquí. Es que aquí seguimos en negativo. Yo lo estoy intentando, pero no hay manera, ¿eh? Vale, hemos construido lo de logística, que era lo que queríamos. ¿Vale? Encuentro una fuente fija de combustible. Ahora hay que hacer como exploraciones fuera, ¿no? A ver. La superpoblación y las menguantes reservas de combustible obligan a muchos habitantes de Nueva Londres a refugiarse en estos alojamientos. Temporales junto a un pequeño manantial termal. Esperan que mejore el tiempo para volver a casa. Les acogemos, ¿no? 2.600. 2.600. Para adentro. Para adentrísimo, vaya. Y tanto. ¿Aquí qué hacemos? Hace más de 30 años, la compañía de exploración imperial vino aquí para construir los generadores de la región. Ciertas partes de los muelles que desmantelaron a toda prisa emergen del hielo. Un pobre recordatorio de su efímero propósito. Vale, pues una exploración, ¿no? 15 semanas. Requiere 10 brújulas de estas que debe ser la unidad, ¿no? Pues venga. Explorar para allá. Nosotros vamos a seguir aquí a lo nuestro. De momento. ¿Qué pasa? No tenemos... Está insatisfecho lo del calor. No tenemos suficiente. No tenemos nada en reserva. Quiero... Vale, vale, vale. Podemos, 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 podemos. Extracción. Necesitamos, ¿eh? Por aquí. Espérate un segundo. Más casas, más comida. Es verdad. Vosotros al 100%, lo siento mucho. Y tú también al 100%. Vale. Y tú también. Al 100%. Seguimos en negativo, pero bueno. Igual lo conseguimos. Eh... Vale, sí. Extracción. Es que necesito romper esto primero para poder hacer aquí bien el de este de extracción. Y vamos a romper hielo. Por aquí. Y así llego a estos dos también. Voy, voy, voy. Estoy esperando a que rompan este hielo aquí para poder hacer yo... Podemos romper más si queremos, ¿eh? Voy, 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 voy. Voy. Ya está. Lo tenemos. Extracción. Ese es mucho mejor, ¿no? Porque va a tener mucho más. Creo que yo. Hemos puesto un ligero diezmo por el bien de la gente. Relajaos un poco, ¿vale? Estamos en el fin del mundo. Me cago en Dios. Voy a acabar sacando al ejército de las putas calles y os vais a morir todos. ¡Joder! Vale, esto ya está. Vamos a hacer aquí distrito de alimentación. Hostia, no tengo para completar el... ¿Cómo? ¿No hay suficientes? ¿Cómo que no hay suficientes, tío? Voy a romper ahí también al lado, por si acaso. Estamos en ello. Se está construyendo aquí el nuevo para que haya... Para que haya energía para todos, ¿vale? Y vamos a ampliar. Hay que investigar algo, por cierto. Es que se me olvida, tío. No, vamos a hacer... De viviendas también, ¿vale? ¿Qué coño? Pues. He mandado la exploración, sí, le he mandado. A ver. Eficiencia alimentaria. Distribución de calor. Minas de carbón avanzadas. Eso también es bueno, ¿eh? Lo del calor que es. A ver. Nadie más comparte esta idea. Tenemos ideas diferentes, ¿no? Distributor de calor. Se puede construir en estos distritos. ¿Vale? Da demanda de calor. O sea, ¿te quita demanda de calor? Supongo. Controlan y optimizan la calefacción de los distritos. Lo que aumenta la producción del generador. Distributor de calor. Y este es accionado. Centro de control, donde los equipos... Es lo mismo, ¿no? Aumenta ligeramente la degradación. Ya, minas avanzadas igual es lo mejor, ¿eh? Pozo minero de carbón avanzado. Demanda de materiales. Lo de los materiales es una putada, tío. ¿Y estos qué quieren? Da más, ¿eh? Aumenta significativamente la degradación. Mina de carbón por voladura avanzada. Hay que usar explosivos. Esto es un tema, ¿eh? Nos da mucha más producción, ¿eh? Pero es que materiales, tío. No me jodáis, que no hace frío, tío. Mira arriba. ¿Arriba de qué? ¿Qué quieres que mire? Ah. Ah. A ver. Remuneración segura y el esfuerzo. Esto sale bien seguro, ¿eh? Bloque de viviendas. A ver. Nadie más comparte esta idea. Bloque de viviendas compacto. Aumenta ligeramente la enfermedad. Bloque de viviendas normal y corriente, ¿no? 10 alojamiento, menos demanda. Esto es 25 alojamiento. Esto es hacinarlos como perros, ¿eh? Les podemos dar unas casitas que estén bien, ¿no? Igual. Labores de mantenimiento. Uh. Esto igual me da... Demanda de materiales disminuye. Buah. Esto es bueno, ¿eh? Los trabajadores que no alcancen el cupo tendrán que quedarse después de su turno a realizar mantenimiento. Esto es feo, ¿eh? Pero es solo de ella. Es solo de ellos. Es de los incondicionales. A ver. No es mala idea, ¿eh? Claro. Es que estos están reventados de la cabeza. Pero claro. Me reduce la demanda de materiales. No es mala idea, ¿eh? O sea, quiero decir... Suena bien. Sociedad. A ver. Hospitales. Niños. Niños. Futuro. Futuro. Nadie más. ¿Se impulsa a los adultos jóvenes a experimentar sin que se sientan juzgados? Ni se les impongan límites arbitrarios. ¿Implementar con qué? Desbloquear habilidad. Programa de empleo joven. Que coloca a los jóvenes en empleos fuera del horario laboral para aumentar la disponibilidad de mano de obra. Speed run any percent. Hacer que los niños trabajen, ¿eh? A ver. No es mala, ¿eh? Se puede investigar para tenerlo. Por si acaso. Por si acaso. Nunca se sabe. Claro. ¿Ves qué? ¿Esto en algún momento? ¿Igual? A ver. ¿Un hospital también igual? Hospital-escuela. Esto es... Es que no hay buena decisión aquí, ¿eh? A ver qué tenemos. ¿Hospital-escuela o hospital? Aumenta ligeramente. Curará regularmente una cantidad significativa de bajas laborales. Pero bueno. Esto es el futuro. Un momento. ¿Y estos qué tienen? Lo mismo, ¿no? ¿Y este qué le pasa? Totado de equipo de instalaciones especializada para impartir clases y formar estudiantes. ¿Y cuál es el problema? Pero si esto es Jesucristo. Esto es buenísimo. 20 de mano de calor, 300 de mano de obra. Vale, vale. Más de mano de obra, pero... Está guay, tío. El primero no cura. ¿Sí cura? Ah, ¿no? Uh. Claro. Vale. Pues igual habría que hacer un hospital, ¿eh? Ah, estamos a tiempo. Cura. Sí cura, coño. Disminuye la enfermedad, aunque a costa de que muera gente. Claro. A ver. Hacer un hospital a tiempo... Está muy bien, yo creo, ¿no? Pero es que... Calefacción... Recursos... Es que... Es muy difícil esto, ¿eh? A ver. Carbón. Vamos, vamos, vamos a lo que vamos. Podemos hacer el pozo minero avanzado este... Y a tomar por el culo. Y ya está. Porque el otro es por explosiones y aumenta significativamente la degradación. No me apetece. Produce 300, que no es 360, pero está bien. Y alcanza el material, ¿vale? 100 monedas de estas. Puedo. Tengo monedas. Tenía, ya no tengo. A ver qué pasa. Niños asilvestrados. Ay, por favor. A ver. Intendente. Cinco niños han muerto y muchos otros han resultado heridos después de que dos grandes grupos de jóvenes se reunieran para lo que han dado a llamar un lío. Esto es lo que hemos visto antes de que se iban a pegar navajazos. La mayoría de los niños iban armados con cuchillos. La reyerta ha degenerado en una batalla campal. Los padres de los niños fallecidos lloran sus muertes y muchos que han muerto gente. Y muchos insisten en que no debería haberse dejado desatendidos a los niños. No eres su padre. También te digo, con esa cara, ¿qué coño vas a ser si no eres un puto delincuente juvenil? El hecho de que hay muchos callejones apartados bajo el control de jóvenes desasistidos. Algunas zonas empiezan a ser peligrosas hasta para los adultos. Comprometerte a resolver el problema. Tendrás 30 semanas para probar una de las opciones siguientes. Aprendizaje familiar, educación obligatoria. Vale, a ver. Vamos a votar aquí algo porque... Infancia. ¿Qué tenemos de opciones? A ver. Todos los niños deben trabajar con uno de sus familiares para aprender un oficio y continuar con la traducción familiar. Esto está fresquísimo, ¿vale? ¿Tu padre es herrero? Tú vas a ser herrero. Déjate de mierdas. No, a mí me gusta jugar al LOL. Quiero ser faker. Cállate. Vas a ser panadero, ¿vale? Y esto es educación obligatoria. Cuidado. Con el fin de garantizar que todos los niños posean el conocimiento y las habilidades que necesita la ciudad, implementaremos un programa escolar obligatorio subvencionado por el gobierno. Bueno, cuidado, ¿eh? Velocidad de investigación aumenta ligeramente. No está mal. Con esto aumentamos la cantidad de gente trabajando. Y esto es meter obligación... O sea, esto es de los incondicionales. Cuando están de acuerdo a los incondicionales... A ver, lo bueno de esto... Vale. Que no nos escuchen, ¿vale? Lo bueno de esto... Es que luego podemos meter... En el colegio... Mensajes a favor. Nuestra rollo... El gobierno en la polla. Nuestro líder es el Jesucristo. Poco a poco. ¿Vale? Para que vayan... Para que vaya cimentando, ¿vale? Para que vayan... Esas ideas vayan calando. Cuidado, ¿eh? Un poquito de propaganda. Nunca ha funcionado mal eso. Un poquito de propaganda. Ha funcionado bien siempre. Yo no sé qué opináis vosotros. Pero yo creo que es una buena idea. Educación obligatoria. Todos aprenden, ¿vale? Que eso también garantiza la escalada social. Es decir, el hijo de un panadero va a estudiar y puede acabar siendo arquitecto. No limitamos tampoco. No limitamos, creo yo. Creo que yo que es una buena idea. O sea, a ver. Un poco de... Si te lo curras, ¿vale? Si te lo curras igual, no te pegan un navajazo en un callejón esta tarde. Que nunca se sabe. Es una buena propuesta. Yo creo que es una buena propuesta. Hostia, ¿no están a favor muchos o sí? Vale, sí. Vale. La mayoría habéis entendido la importancia de una buena educación obligatoria. Donde, si se diera el caso, podríamos dejar caer unos ligeros mensajes a favor del orden social. Algunos le llamarán de alguna manera mala. Pero no es el caso. Para nada se va a usar de mala manera. Para nada vamos a... Bueno. Yo... Está ahí. O sea, es para que aprendan los chavales. Pum. Que si trigonometría. Un poquito de... Unas frases, ¿no? Y tienes que decirle cuál es el objeto directo, el indirecto, el verbo, no sé qué tal. Que eso siempre gusta. En un apocalipsis, ¿no? Aumenta la confianza. Obvio. Cinco niños han muerto. Bueno. Nadie ha dicho que esto fuera perfecto. Estamos explorándole. Fuera. No dejaré que te laven el coco con sus tonterías. Ya se ha dado cuenta a alguien. Nos han pispado en una semana. O sea, acabamos de votar. Hemos votado a abrir los colegios públicos. Y ya hay peña diciendo... Una mierda. ¿Cómo? ¿Cómo te van a meter mierda en la cabeza? Y yo, pero... Me hemos presentado todavía. Ni el currículum escolar. ¿Qué está ocurriendo? Recordadme luego, ¿vale? Porque me han dado... Es que me han dado los de Xbox. Espérate. Me han dado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. Tengo diez claves de Game Pass Ultimate de un mes. Lo digo porque recordadme que luego lo dé. Vale. Yo no sé. Si tenéis Game Pass, probad esto. Porque es una locura, ¿eh? Es que lo pasas mal, ¿eh? Porque todo el rato te piden cosas, tío. Estás sufriendo. Nos faltan casas. Nos falta comida. Vale. Tenemos gente que no está trabajando. ¿Qué hay que hacer? Vale. ¿Podemos hacer un distrito de alimentación? Ahora sí. Para acá. Y... No podemos hacer nada más. Y viviendas. Viviendas sí estaría bien hacerlas, ¿eh? Es un problema esto, ¿eh? Esto es un problema, tío. Yo no sé muy bien. De momento, el tema este... Hostia, estamos almacenando. Pero poco, ¿eh? Vale. ¿Podemos meter aquí también un turbo... Un edificio de extracción? No puedo hacerlo, vale. Quería meter aquí... Lo de extraer extra. Colocaste mal las viviendas. Joder, no lo entiendo, entonces. ¿Puedo parar esto? Joder, pues no lo he entendido, ¿eh? Pues es que me da la sensación de cuando sale eso... Como que no puedo construir ahí encima. Como que no es que le haya hecho aposta. Es que me da la sensación de que no podía. Mérito. Igualdad. Tradición. Donde el martillo la equis. No sé. Porque tampoco está tan mal, ¿no? 14 muertos en 22 heridos en turnos de emergencia de Nueva Londres. Pero bueno, podéis dejar de dar por culo. Esto casi se está agotando ya, ¿eh? Hay que hacer aquí uno de materiales. Vale, estamos investigando los hospitales. Vale, tenemos vivienda. Nice. Esto, ¿cómo hago, tío? Lo digo en serio. ¿Cómo hago lo de los materiales, loco? Me estoy volviendo majara. Primero, no tengo gente tampoco, ¿eh? No tenemos mano de obra. Hay que meter a los niños a trabajar, ¿eh? Porque quiero pillar esto de aquí. ¿Vale? Y quiero pillar esto de aquí también. O sea, quiero poder quitar para allá. Pero no tenemos para romper el hielo. No tenemos mano de obra, tío. Investiga fábrica. ¡No puedo! Estoy investigando otra cosa. No se puede hacer aquí lo que nos dé la gana todo el rato. Van a volver los de la exploración para decirnos qué coño pasa, ¿vale? Estamos ya gastando un carbón que no tenemos también. No sé, me estoy poniendo nervioso. Ya, pero no puedo construir. Por mucho que tenga un depósito infinito, da igual. No puedo construir. A ver qué me cuentan estos. Dime que tenéis una buena noticia que darme, tío. Vale. Llevamos ya casi dos horas, tío. Y no he hecho nada, tío. Venga, dame una buena noticia, coño. ¿Ya? ¿Te puedo dar o qué? Ah, y esto, ¿no? ¿Vale? A ver. ¡Los otros! Nos hemos dado de bruces con una perturbadora escena en una cueva cercana a la bahía. Una ordenada fila de cadáveres congelados. Vestidos con pesado equipamiento para las tierras heladas. Y con negras marcas de petróleo en los párpados. Un desagradable ritual funerario. Según el mapa que hemos encontrado, buscaban una vieja máquina en algún punto de la costa desolada. Toda máquina requiere una fuente de combustible, así que deberíamos investigar. Hay un grupo de terra helados que subsisten a duras penas a base de musgo y pequeños peces. No tienen caldera, pero sobreviven... Por lo que sobreviven durmiendo a piñados bajo gruesas pieles. Coño. Goes, claro. Venidos. Los recursos se enviarán. Cosechar. Claro, quedaos ahí. Os quedarían cinco de momento. Está bien, ¿no? No puedo cubrir los costes de que... Ah, hay que hacerles un camino o algo así para que lleguen, ¿o qué? Es más rápido si hacemos eso. Es que ahora mismo, como estos no estén haciendo turnos de emergencia, no llegamos, ¿eh? Lo que podemos desactivar es aquí un poco. Porque estamos con mucha comida. ¿No? Podemos desactivar aquí un poco. Aquí también. Va a tener menos costes. A ver. Pero yo te juro que no sé cómo poner esto en positivo, esto de aquí arriba, ¿eh? Te lo prometo. No soy capaz, tío. Vale. Tenemos un montón de peña. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Extracción. Extrae. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué problema tienes ya, tío? Cuéntame. Venga, 38 años. Ama de casa. Venga, quéjate. Le preocupa a su hijo. Busca a un culpable. Mi pequeño Joey se ha pasado tosiendo toda la noche. Tiene la frente más caliente que el generador. Seguro que es culpa de los Turner. Ellos han pillado esa gripe nueva y se pasean por el barrio como si nada. Están matando a gente. Eso es lo que hacen. Hay que hacer un hospital en cuanto esto se investigue, ¿vale? Por favor, señor. No soportaría perder a otro hijo. Alguien tiene que hacer algo. La carencia de leyes que regulen. La prevención de contagio aumenta la tensión en la ciudad. Hay que hacer una ley de contagio. Ahora lo hacemos. Cuando se vuelva a reunir la de esta, el consejo, ¿vale? Me estáis empezando a tocar los cojones. Que os quede claro, ¿eh? También os lo digo. Y quiero hacer, en tema de edificios, la mina esta. La necesitamos para producir más. ¿Casas? Es un problema. Las casas, otra vez. Distrito de viviendas. No podemos ampliar. Bonos de calor. No tenemos bonos de calor. No tenemos bonos de calor. Eh... A ver. Prometer algo que amplíe la visión del mundo a los incondicionales. Tenemos un problema, ¿eh? Ha entrado nueva gente a vivir, pero... De comida. Vale, de comida. Vamos a subir esto. Ya estamos en positivo. Nos vale. ¿Esto qué es? Ah, vale. Estamos extrayendo de allí. A ver. La ciudad crece. Intendente, el último recuento indica que se ha producido un aumento considerable de la población durante las últimas semanas. Algunos lo atribuyen a la llegada de los colonos procedentes de las tierras heladas. Otros, a que los nacimientos han superado las muertes. Sea como sea, hemos ajustado nuestros cálculos sobre las necesidades de la ciudad para que refleje las nuevas cifras. Vale. Que vive aquí Peña, vaya. Me queda claro. El mayor problema es que no tenemos para construir. No sé qué hacer, tío. Quiero... Vamos a ampliar la... Pues ampliamos eso. Y... Vale, no podemos ampliar más. Cubrimos comida. No cubrimos esto. No cubrimos una mierda, la verdad. Y de esto vamos... Bueno, el carbón todavía, ¿eh? Nos estamos en muy positivo. Todo lo que podamos acumular, mientras tanto, nos va a venir que flipas luego, ¿eh? Que flipas. Pero bueno. Oye, ¿esto ya lo hemos hecho? O yo no he entendido algo. Debería investigar más. Vale. Explora por allí, ¿no? Se supone. Núcleos. Los núcleos son componentes esenciales de maquinaria de la era anterior a la Gran Helada. Son fundamentales para mejorar el generador y construir edificios avanzados. Ah. Joder, estamos en positivo de recursos. ¡Jisus! Vale, nice. Nos falta vivienda. Se está ampliando aquí, ¿eh? Estamos bien. Estamos bien. Vale, hay que hacer... Vale. Bonos de calor insuficientes. Hacemos aislamiento de este. Revestimiento de amianto. ¿O qué? No, esto ya lo hemos hecho. ¿Pero te deja mejorarlo? ¿Qué coño está pasando? No, no lo he hecho al final. Ya está hecho. Es que me parece que sale rarísimo, ¿no? Con lo de la flecha y tal parece como que es algo que podríamos hacer. Vale, no tenemos para hacer básicamente nada, ¿no? Ok. Vamos a esperar a tener recursos de estos, ¿no? Vale, esto se ha hecho. ¿Seguimos todavía con la ampliación? No nos vale todavía. Ok. Vale, pues vamos a hacer más vivienda, ¿no? Más vivienda. A ver. Deberíamos votar a algo para la ciudad, ¿no? Prevención de contagio. Esto es importante. Ya me lo están pidiendo, ¿eh? A ver. Se pondrán a las personas contagiosas en cuarentena y la ciudad cuidará de ellas sin instalaciones especializadas. Aumenta el alojamiento, pero la enfermedad disminuye. Creo que es importante. ¿Vale? Insignia de infecciosos. Los contagiosos deberán llevar una insignia específica. Voto por una... A ver. Vamos a hacer que tengan que cuarentena, ¿vale? Igual lo de meterles una insignia no está guay porque igual los matan por la calle. Entonces vamos a... Vamos a votar porque haya... Porque los contagiosos se metan en cuarentena y demás. Yo creo que es lo justo. Cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes, igual habrá que matar a todos los enfermos. Podría llegar ese momento. No es ahora. ¿Vale? Hombre, me parece una buena idea, tío. Hay gente que se está enfermando. Y la población está preguntando ya sobre el tema de leyes. Para la gente enferma. Hay que hacerlo. Y cuanto antes lo hagamos, mejor. No sé cómo se suma esto a esto de aquí. El COVID nos ha enseñado algo, amigos. ¿Vale? A ver, venga. Intendente, en un examen médico rutinario realizado por los incondicionales, algunos terrahelados han rehusado ser examinados. De estos nuevos que han venido. Los chequeos son algo del pasado, de cuando un resfriado hacía peligrar toda la ciudad. Eso se acabó. Nos hemos adaptado, ha dicho uno. ¿Para qué prolongar esa invasión de la privacidad? Según los incondicionales, estos chequeos permiten garantizar la seguridad de los trabajadores. Es vital vigilar la salud de los ciudadanos, ha dicho un capataz. No podemos dejar que se repita las epidemias del pasado. No, no, permitir los chequeos obligatorios. ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos? ¿O qué coño pasa? Full chequeo, vaya. Se chequea a todo el mundo. Pero fisting hasta aquí. A todo Dios que se entre en la ciudad. A todo... Me le den por culo libertad a los cojones. Los cojones libertad. O sea, acabo de hacer una ley. Rollo, oye, la gente enferma va a recibir cuidados. Perfecto, pero a cambio, aquí se chequea a todo Dios que cruce por la frontera. Y a quien no le guste que se vaya a las tierras heladas a acabar con sus manitas a ver si encuentra carbón. Y a quien no le guste, a tomar por el culo, ¿vale? Hombre, no. Es que tócate la polla. Vienen aquí de... Yo qué sé qué. ¿Esto qué coño? El distrito de viviendas. Ah, no sé por qué tenía esto en menos. ¿Seguimos? Que no tenemos vivienda suficiente. Yo no entiendo muy bien, la verdad. Vale, esto no funciona. O sea, esto ya está destruido, ¿no? Esto de recursos hay que destruirlo porque no da suficiente. Turnos de emergencia. Lo podemos quitar. Crímenes en la ciudad. La criminalidad de Nueva Londres sigue aumentando. La escasez de productos incita a delinquir cuando no es posible obtener lo necesario de otro modo. Si vuelve a haber productos disponibles, dejará de imperrar la ley del todo vale. De lo contrario, necesitaremos prisiones y torres de vigilancia. Además, conviene revisar si las leyes están siendo útiles contra el crimen o no. Si la población sigue creciendo, el orden será más difícil de garantizar. De proliferar la criminalidad habrá heridos y muertes. A ver. Relajaos un poco, eh. Tenemos mucha peña. Deberíamos... Vamos a aprovechar para romper hielo por todos lados, la verdad. Mientras tengamos bonos de calor, que no tenemos. ¿Qué pasa? Hecho eso, no. O sea, he hecho aquí la vivienda nueva, no a... ¿Cómo hago productos? Es que no entiendo cómo hago productos. Río omnipresente. Al debilitarse la autoridad del capitán, varios grupos ganaron peso en la ciudad. La superpoblación es solo Nueva Londres. Las ventiscas desbarataron los intentos de expansión y ahora nos estamos quedando sin carbón. Sin calor ni alojamiento, la gente empezará a morir por congelación. El frío alcanza niveles preocupantes. Morirá gente o sufrirá por congelación. Brinda alojamiento y calor para combatirlo. Colega. ¿Pero cómo subo esto, tío? En distritos industriales. ¿No he hecho distritos industriales? Ah. No he hecho ni un distrito industrial. Nice. Bien hecho, Alejandro. Más vivienda, ¿eh? No tenemos. Tipo materiales que flipa. ¿Y qué hago, tío? Es que no sé qué hacer. Lo de la vivienda me parece una locura, ¿eh? Distrito de viviendas. Ampliar. Es que no puedo ni ampliar. O sea, no sé... No entiendo, la verdad. Ya, ya, ya sé que he aceptado a mucha gente de golpe. Chico, ¿qué hacemos? Me gustaría decirte que... Todo saldrá bien, pero ¿qué vamos a hacer? Vale, hemos hecho esto. Economía despiadada. Intendente, ahora que cobramos por los productos esenciales, se están dando casos de familias desempleadas que no pueden permitirse las necesidades básicas. Un delegado de los incondicionales ha dicho, el trabajo se les da a los más válidos. Si la gente no ha sido capaz de conseguir uno, es su maldita culpa. O no. Bueno, deberían trabajar en vez de esperar que la ciudad les resuelva sus cuitas. Otros tienen una opinión menos extrema y creen que deberíamos ofrecer una prestación semanal. A ver. Yo les daría una prestación semanal. Es el paro. Es que, claro, es que esto... Es que, a ver... Esto... Claro. Esto en el universo en el que vivimos nosotras me parece nice. Aquí no. Aquí que te pague otro. Claro. No estamos para nada. No estamos para nada. Para nada. Lo siento. Lo siento en el alma. Para nadie. Oye. ¿Cuánto pierdas produce esto? 11 a la semana. Pero no está produciendo. Ah, tú puedes decirle que produzca lo otro. Ah. ¡Hostia, lo que traga! Vale, produce esto. Ya la vemos. 145 han sido asesinados por criminales violentos. Pero a ver. Pero, 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 pero... ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, pero si yo quiero hacer extracción. Pero no puedo. Ya empezamos, eh. Ya empezamos. Y no tenemos suficiente carbón tampoco, eh. Menos mal que hemos guardado y tenemos reserva y tal. Porque no extraemos lo suficiente, tío. Y fuera no hemos encontrado todavía. ¿Verdad? Porque creo que estaba yendo aquí. Sí. Sí, sí. Tengo mano de obra, pero no tengo lo otro. O sea, no puedo construir... Según qué cosas, eh. Hay que investigar ya, pero investigar también... Labores de mantenimiento. Los trabajadores que no alcanzan el cupo tendrán que quedarse después de su turno. Eficiencia de la producción aumenta ligeramente. Me parece una buena idea. Esto lo hemos dicho antes. O sea, producimos un poco más. A ver. Remuneración según el esfuerzo. También es buena. Nadie comparte esta idea, eh. Investiga lo que te sirva. Ya lo estoy intentando, tío. Que no hay... Que hay 50.000 cosas. Que es que no es fácil, tío. Fábricas. Mira, producción de productos. Fábrica de recuperación. Fábrica mecánica. Igual algo de esto. Es que estamos súper en negativo con esto, eh. Claro, porque hay delincuencia porque no hay materiales. Entonces, si tuviera materiales, habría menos delincuencia. Digo yo, no lo sé. Unas torres de vigilancia también pueden entrar bien, eh. Torre de vigilancia. Disminuye ligeramente. Podemos desbloquear la habilidad. No hay búsquedas aleatorias. Eso siempre sale bien, eh. A ver si podemos hacer esto, tío. Es que ya estoy... Ya estoy jodido, tío. Hay mucha delincuencia, macho. Pero porque hay es café de productos y no sé qué hacer, tío. Con esto habría menos, pero... Y le puedo meter turnos, supongo. Y a estos de aquí... Turnos también. Otra cosa no puedo hacer. Y que amplíen igual. ¿Cuál conseguimos que esto vaya más? Es que no lo sé. Honestamente. No sé qué hacer, tío. Me siento ya... Ya me siento sobrepasado, eh. Vale, hemos roto el hielo aquí. No tengo gente, tío. Quiero pillar todo esto de recursos. Todo, eh. Vale, estamos en positivo. Nice. Nos hemos puesto en positivo aquí, ¿vale? A ver si esto se mantiene. 27 años. Durante años los incondicionales sometieron a un estricto escrutinio a cualquiera que se opusiera al capitán. Pese a las sandeces que sueltan por los altavoces, nos hemos mantenido intactos, fieles a nuestros principios, frugales. Anteponer a las familias, proteger a nuestros vecinos y mantener nuestras tradiciones. Ahora tenemos un consejo. Quizás sea hora de dejar de soñar y lograr un cambio. El consejo ha animado a la gente a sugerir nuevas ideas sobre el futuro de la ciudad. Oh, no. ¡Hostia, esto es gente del pueblo que se cree que tiene voz y voto! 511 perrahelados se han organizado en una facción. Los peregrinos son una comunidad resiliente y espiritual que se mantiene unida con el vínculo de la tradición. No les gusta la tasa de los productos esenciales y la educación obligatoria. Ah, no os gusta. No os gusta que se nos den productos esenciales y se obliga a la gente a estudiar. Su manifiesto es adaptación, igualdad y tradición. Tradición. Estos son... Estos son de derechas, eh. ¿Cómo les voy a joder todo lo que pueda, eh? Cualquier cosa que no les guste, eso. Vamos a ver. Necesitamos casas. No entiendo muy bien, la verdad, pero... Supongo. No hay más sitio, tío. No se puede. ¿Y tú? Viviendas. Es que solo podemos ampliar, o sea, no puedo... Vale. Que siempre hay problemas de casas, tío. Tenemos algo. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿De productos? Igual. Para aprovechar al máximo nuestros limitados recursos, nos centraremos en fabricar productos resistentes y fáciles de reparar. Nos vendría bien esto, eh. Con el fin de burlar la escasez, organizaremos líneas de producción para fabricar más productos. Estos que gastamos en productos que resistan y estos que hacemos más, ¿no? Es que si hay más productos, hay menos criminalidad. Y la verdad, no está mal. Deberíamos hacer más productos, ¿no? Deberíamos hacer las dos. Más productos y mejores productos. ¿Vale? Pero bueno. Productos producidos en masa. Esto es inteligente. Hacer líneas de producción. Joder. No está mal, ¿no? Se propone. ¿Vale? Vamos a hacer productos en masa. Organizaremos líneas de producción para fabricar más productos. Para que la población tenga productos y baje la criminalidad porque van a robar menos. Así no hay que hacer... Bueno. No hay que militarizar a la policía. Yo lo propongo. Lo propongo para no tener que... Bueno. Para no tener que hacer controles aleatorios. Meter a gente en la cárcel. Bueno. Yo creo que... Joder. No sé. ¿Con qué recursos producimos más productos si estamos en número rojo? Bueno. Habrá que encontrar, ¿vale? O sea, tenemos ahí al lado una zona de mucho producto. Cuando pueda construir ahí haré de golpe un montón. Me encanta esto de la barra. Bueno, no lo veis. Estoy justo encima. Pone. La gente te tolera. Ni siquiera te quieren y están a favor tuya. No, no. Te toleran. Claro, vosotros sois una parte súper grande de la votación. En teoría. Entonces, buena parte de este número sois vosotros. Lo cual... Uy, estos se están enfadando, ¿eh? Ya me jodería. Vale. Tenemos productos. Tiene que bajar la demanda. Vale. ¿Esto qué? Eh, lo tenemos. Vale, a ver. ¿Qué es esto? Hemos encontrado un viejo cuaderno de viaje entre los restos de un carruaje destrozado. No podemos vagar eternamente. Si logramos cruzar este cañón estableceremos una base permanente junto al petróleo. En el interior del vagón hay una gran cantidad de núcleos. Recuperar. ¿Y esto qué es? Sobre una fisura yacen... ¡Hostia! Mira dónde estamos. Ese era el tutorial. Yacen los ruinosos restos de una gran máquina rodeada por vagones diseminados en la nieve. Claramente aquí ha vivido gente e incluso almacenaron alimentos. Lo que más ha maravillado a los exploradores es la enorme cantidad de petróleo. Esta podría ser la fuente de combustible que estábamos buscando. Lo hicimos. No confiasteis. A ver. Sepulcro en el petróleo. Nómadas. Tiene este rollo como de... Como de juego de rol, ¿eh? Con las decisiones. En la orilla hay un viejo acorazado en ruinas. Parece ser lo que mejoraron... No. Parece ser que lo mejoraron para que funcionara con petróleo, teniendo en cuenta que está junto a unos depósitos abundantes. Tal vez sea el lugar fuera de... Tal vez el lugar fuera una estación de repostaje. Yo no sé por qué no sé leer, la verdad. En la superficie de las oscuras reservas hay hileras de cuerpos congelados, envueltos en mortajas y colocados en los tranquilos pozos. Nuestros exploradores se estremecen al ver la escena. Está claro que estos depósitos de petróleo cubrirán nuestra necesidad de combustible, pero habría que profanar las tumbas para acceder a ellos. ¡Que le den por el culo! ¿Pero qué clase de... ¿Retirar los cuerpos? ¿Habrá más depósitos? Nice. ¿Podéis hacer una encuesta vosotros? Estamos locos. O sea, bueno, no me cago encima de los cuerpos porque puedo joder el petróleo, entiendo. Estamos tontos. Votad ya por curiosidad. Votad vosotros. No voy a haceros ni puto caso, como no votéis lo que yo considero oportuno. Pero me parece una salvajada, vaya. Me parece una locura. Que tengamos casi 20.000 personas en Nuevo Londres muriéndose de frío y que necesitamos petróleo y vengamos aquí y digamos, oh no, es que hay cuerpos, habrá que profanarlos. ¿Profanarlos? Me los como, vaya. Los llevo para que la peña se los coma. Bueno. Voy a hacer esto de todas maneras, pero habéis votado sabiamente. Así me gusta. Que votéis como yo. El petróleo salvará la ciudad, pero debemos adaptar el generador para usarlo. A la vez debemos garantizar un suministro fiable. Es hora de asentarnos fuera de Nueva Londres. Crea una colonia en el viejo acorazado y conéctala con un camino seguro hasta Nueva Londres. Conectar por ruta. Que no puedo cubrir los costes. Vale. ¿Cómo consigo más exploradores de estos? Ah, necesito hacer el distrito de logística. O sea, necesito más gente en distritos de logística, ¿no? Vale, pues lo hacemos. No tenemos. Ni calor, ni materia. No tenemos prefabricados. Estoy cansado, eh. Alumna. 12 años cumpliendo con sus deberes de lectura. El conejo sacó un reloj... Está leyendo todo mal, ¿no? Y nadie lo mató y se lo quitó. Seguro que los conejos existen. Se lo preguntaré a la seño. O sea, el tío está... Leer cuesta, pero mola. Y casi nunca te cortas. Según Mavera, a los exploradores no les sirve de nada en las tierras heladas. Y cómo leen los mapas, le dije a la idiota. Un día escribiré un libro con muchas peleas de espadas y ni gota de nieve. La ley de educación obligatoria promete un mejor futuro para los niños de la ciudad. Así me gusta. Ver el fruto de mis decisiones. Niños aprendiendo a leer, que es importante. Ok, a ver. Necesitamos hacer logística para poder enviar... Para poder traer petróleo de fuera. Pero claro. Esto es una putada. Yo no entiendo muy bien qué tengo que hacer. Establece una colonia en el Viejo Acorazado. Transmite al menos 75 de petróleo a Nueva Londres. Vale, pero es que antes de eso... Necesito hacer aquí una mierda de estas. Es que no puedo, tío. No puedo. 200 prefabricados. Financiar proyectos. Financia proyectos beneficiosos para su comunidad. Bueno, no puedo. ¡Ah, no! ¡Los suyos! Les he financiado a ellos. Yo quería financiarme a mí. Quería endeudarme. Les puedes pedir dinero, mira. Estamos muy jodidos, eh. Oye, ¿no hemos hecho los hospitales al final? Hospital de rehabilitación, hospital. ¿Hemos hecho el hospital al final? Un momento. Torre de vigilancia. Uf, esto es importante, eh. Es importante, hay que hacerlo. O sea, no hemos investigado el hospital al final. No tengo dinero. Estoy hasta la polla, loco. No se puede así, eh. Cero bonos, dos prefabricados. Eh, ¿qué hago, gente? Estamos en positivo, al menos. Pensad de esa manera, ¿vale? ¡Eh, tengo 10! Espérate. Eran 10, ¿no? Tanque de petróleo. No, era aquí, ¿no? Viejo acorazado, conectar. Pero, ¿por qué no puedo? Alguien me explica lo que no estoy entendiendo, por favor. Pero no puedo, ¿por qué? Los puntos. Pero no, no me deja. Yo tengo 10 disponibles. Vale, espérate. ¿Esto qué coño es? ¿Lo tengo que unir aquí? ¿Hasta aquí? Es que no sé dónde tengo que unir. Hasta ahí. Ah, pero no puedo. Claro, no puedo pagar esto. Vale, podemos hacer hasta aquí, al menos. Tampoco. Hasta aquí tampoco puedo. No puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Perfecto. Bueno. Eh, necesitamos dinero, ¿eh? Favores. Recaudar fondos. Me suda la polla. Se recaudan fondos. Y a quien le moleste que me venga a chupar el pito, ¿vale? Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, es que estamos tontos o qué. Solo puedo conectar aquí. ¿Qué? Me parece una locura esto, ¿eh? O sea, como mierdas. No puedo hacer este trocito. Y ya está. O sea, rollo. Vale, haz eso. No, tengo que hacerlo todo de golpe. Vale, pero si no te dice nada más. Lo que yo quiero es que construyes hasta ahí. Construye eso. Tienes que hacer una colonia. Pero si te dice conectar ruta. Podemos hacer una colonia aquí. Genial. ¿Cómo hago una colonia ahí? Es que no entiendo muy bien qué me estás diciendo, tío. Los incondicionales sugieren actuar. Intendente, tenemos un problema de bonos de calor. Un grupo de incondicionales ha presentado una idea. Deberíamos investigar fábrica mecánica. Los incondicionales quieren investigar fábrica mecánica para resolver el problema. Prometes a los incondicionales que te encargarás de investigar la fábrica mecánica en 60 semanas. A ver, bueno, ya veremos. ¿Qué está mirando esto? O sea, que es que no entiendo muy bien. ¿Qué estoy haciendo mal, tío? ¿Cómo puedo hacer esto? Es que no lo entiendo. Ah, vale. Es que no puedo. Porque requiere 20 equipos de avanzada. O sea, lo primero... Lo primero es que haga aquí más mierda. O sea, o amplío esto, que tampoco puedo. Claro, es que no puedo. No puedo hacer nada, tío. No se puede hacer nada. Es imposible. Vale. Juventudes liberadas, confianza aumenta, desbloquear habilidad, programa de empleo joven. Esto es de las fábricas, ¿no? A ver. Fábrica de recuperación. ¿Cuál es el que me han pedido? Este. Fábrica mecánica. A ver, no está mal, ¿no? Está bien. Productos prefabricados. Oye. No me parece que esté mal, la verdad. Mi mayor problema ahora mismo es que no sé cómo mierdas conseguir lo que necesito para poder hacer la ampliación de esto. O hacer otro, claro. Porque es que necesitaría hacer otra zona de logística. Pero es que no puedo. No puedo, ¿eh? No puedo, tío. 2,1. ¿Dónde tenemos...? Es que aquí ya tienen turno ampliado, ¿eh? Tienen turno ampliado, tío. No, no. Pero si es que no puedo... O sea, puedo romper por aquí si quiero, o lo que sea. Porque por suerte lo que tengo es un montón de peña. Que no está haciendo nada. Joder. 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 Que hagan esto. Bueno. Ha muerto un poco de gente. Tampoco pasa nada. Claro, pero es que esto es un problema, tío. Yo no sé. La verdad es que me siento que no... Me siento que no... Que no consigo... Que no consigo nada, tío. Necesitamos acumular suficiente de esto de aquí arriba para que pueda hacer más logística para lo que fuera, ¿no? Vale. Disminuye estación cálida. Vale. Vamos a acumular un montón de carbón. Nice. Vale. Debería bajar la producción aquí. Igual. Y nos ponemos en un montón. Le damos ahí a saco para meternos aquí en todo lo que podamos. Esto tiene que estar al 100%, ¿no? Sí. Vale. Guerra educativa, educación obligatoria, intendente. Los ciudadanos no dejan de debatir sobre lo que se debe enseñar en las escuelas. Según unos, deberíamos reducir las asignaturas teóricas y ofrecer una mejor formación para la supervivencia. Les llenamos las cabezas de números y tonterías inútiles. Se queja un trampero enfadado. Hay que llevarlos de caza. Otros piensan todo lo contrario. Debemos enseñarles a pensar y desarrollar sus propias soluciones. No enseñarles prácticas desfasadas. Proporciona alimentos. No estamos mal de alimentos. Me da igual, ¿eh? Mejor ciencia, yo creo, ¿eh? Honestamente. Los niños son el futuro. Niños. Niños. Futuro. Lo tenemos, ¿eh? Los niños son el futuro, amigo. A quien no le guste, que se vaya a otro lado. Me gustaría saber qué tengo que hacer ahora mismo, tío. Es que necesito... Necesito materiales. Te juro que lo estoy intentando, ¿eh? Pero es que no puedo hacer distritos porque no tengo materiales, tío. Ahora puedo conectar. No, no puedo conectar una mierda. No tengo suficiente equipo de avanzada. No, no, no puedo. Ah, bueno, conectar sí, pero no tenemos aquí nada, entonces. O sea, ¿puedo conectar ruta? Ya está, se supone. Que no sé cuándo termina, ¿eh? Quiero decir... ¿Cómo termino? Es que no entiendo muy bien. Hasta aquí. Solo es eso. O sea, hasta aquí ya está. Vale. Ha muerto gente, pero vale. Ha mejorado las relaciones con los incondicionales. Aumenta la confianza ya porque he cumplido lo que querían, ¿no? Pero lo que quiero es... Vale, 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 vale. Espérate. Industrial, fábrica, nada. Y sitio industrial. Me cago en la puta, tío. Que lo que quiero es lo otro, hermano. Pero ¿por qué es tan complicado? ¿Esto es industrial o esto es material? Esto es industrial, ¿no? No, lo que quiero es el centro de logística. O sea, quiero más. Pero es que esto es un putísimo problema, pero gordo, ¿eh? No sé. Viviendas vacías. ¿Pero qué dices? Ahora que tenemos las enfermedades bajo control, cada vez hay más ciudadanos que se cuestionan por qué mantenemos algunas viviendas vacías para posibles cuarentenas. No tiene ni pies ni cabeza. Se ha quejado una dependiente anónima. O sea, mantenemos esos lugares por si acaso. Cuando ahora mismo les vendrán de pernas a mucha gente. Hombre, es que es una gilipollez mientras haya... O sea, a ver. Yo entiendo que haya viviendas para todo el mundo. Y una vez que estén contagiados, vemos lo que hacemos. O sea, la verdad es que es estúpido. Las cosas como son. No vale ir desbloqueada. ¿Cuál querían? Esta es la que hemos hecho, ¿no? ¿O no? ¿O esta es la que querían? Esto es lo mismo, ¿no? Los contagiosos deberán llevar una insignia específica para lo que demás pueden... Esto lo hemos dicho que no. La responsabilidad de no infectarse ni infectar recae sobre el individuo. Es que me parece la cosa más lo... Es que esto ya se hizo, ¿no? Ah, es en vigor. Podemos cambiarla. A ver. Yo no cambiaría nada, vaya. Las de legislación. Ya, pero es que esto no hemos hecho nada, ¿no? El gobierno puede declarar que una moción es de vital importancia para la supervivencia de la ciudad, lo que limita el debate y convence a muchos delegados indecisos que la apoyen. Esto es un poco para ir pillando poder absoluto. Así con la tontería de no, es por si acaso, es por el bien común, bueno, a ver... Nunca se sabe, ¿no? No lo vamos a usar, pero si se necesitara, claro, tendremos que sobrevivir, ¿no? Es un poco por ahí, ¿no? Que siempre gusta. El gobierno puede desplegar escuadrones de guardianes bien equipados y entrenados para sofocarnos altercados y mantener la paz. A ver. Esto yo creo que también es necesario. O sea, si en algún momento se ponen tontos, igual hay que sacar gente a la calle. A liarse a palos. Unos cañoncitos de agua... Milicia del gobierno, ley marcial, nice. Oficina de propaganda. ¡Propaganda! Vale. Policía secreta. Me gusta esta rama, ¿eh? Esta rama me gusta. Boom. Sacamos votación guiada, luego una oficina de propaganda que siempre gusta, y luego una policía secreta para que vaya acallando a la gente. Vamos a proponer. A ver. Seamos serios. Es importante. Me acepta todo el mundo. O sea, vamos. Soy muy querido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Lisa? Estamos en la segunda misión del juego. ¿Cómo de largo es esto, tío? Yo cuando jugué, jugué más o menos como... Recuerdo haber hecho el camino ese y que me pidieran más petróleo y tal. Me quedé más o menos por aquí. Uuuh. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo que ley rechazada? ¡Pero loco! Ley rechazada. Bueno, ya vendréis. Ya vendréis arrodillados. Ya vendréis de putísimas rodillas pidiendo que se haga lo necesario cuando llegue el momento, ¿vale? Yo solo digo. Yo solo digo. Ya pediréis. Lo que tengo. Oh, un momento. Un segundo. Me están pasando una cosa de la casa. Oh, qué bonito. No puedes acallar al pueblo. Que no puedo. Que no puedo. Tenemos un montón de esto. Vale. ¿Por qué no me está dando...? Esto no lo entiendo. Ah, porque se está construyendo. Esto no lo acabamos de hacer. Es que esto es lo que menos entiendo. No acabamos de hacer el camino. Ah, porque tenemos que hacer la colonia, ¿verdad? O sea, hay que hacer la colonia primero. Vale. Tío, podemos ir jugando a esto mientras... O sea, podemos hacer un streaming de esto de vez en cuando. Tampoco muy... ¿Sabes? Y vamos siguiendo esta historia. A ver hasta dónde llegamos. No cada día, pero igual una vez por semana. De ver qué pasa. A ver hasta dónde llegamos. Rollo. Una run. Un try. A ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llega mi poder absoluto. Yo sacaría más brújulas. Pero claro, eso es... Es que me pones tracción, tío. Pero yo quiero logística. 200 prefabricados. Mira, casi tenemos suficientes prefabricados. Debería hacer industrial y meterles a hacer prefabricados como unos cabrones. Si es solo un try, no pasamos de hoy. Shut the fuck. Soy el mejor legislador que ha existido jamás. Vale, ¿puedo tener más? 200. Ya está. Ya está, ya está. Lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Logística. ¿Qué acaba de pasar? Que no quiero. No sé qué ha pasado. Logística. No puedo hacer más de logística aquí. Tengo que llegar hasta aquí arriba o algo así. Supongo. Hostia, esto se ha desactivado. Hay que tirar esto, ¿eh? Hostia, menos 139. Hemos perdido este. Pero esto no era... Esto no tenía un montón, tío. Vale, pues necesitamos extracción, ¿eh? Vale. Ya, no se supone que este era infinito. No sé qué hostia. Bueno, nos hemos quedado sin, ¿vale? Un abrazo, supongo. ¿Qué ha pasado? Emergencia. Oye, ¿qué está pasando, tío? ¡90 años! ¡Pero muérete ya! ¡Eres más viejo que un bosque, hermano! 90 años, 90 veranos. Bueno, invierno. Se ha tenido una buena vida, supongo. Al menos la he podido vivir. No todos los de... Queen, 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 no sé. Siempre he pensado que me enterrarían con mi Lili. Con mi Lili. Pero Pete me está presionando para donar mi cuerpo a la ciudad. Se ve que los médicos están usando la piel de los muertos para curar la congelación. ¿Por qué no me dejan en paz? Ya he hecho bastante. La carencia de ley es que regule los funerales aumenta. ¿Pero qué funerales? ¡Loco! ¿Pero qué es el fin del mundo? Somos 25.000 personas o algo así. Y está el puto viejo este de 90 palos quejándose de... ¿De qué te estás quejando? 90 años. 90 años. 90 años. No es que si tú quieras... Bueno, puedes ofrecer tu cuerpo. No, no. Por ley. Por ley. Por ley se usa lo que se pueda usar de tu cuerpo de mierda, ¿vale? Por el bienestar del resto. ¿Estamos locos? Yo no puedo con esta gente, ¿eh? 90 años. El puto desagradecido. Tu cuerpo no es tuyo. Pertenece al pueblo. Es un puto desagradecido. Es un puto... 90 años. En el apocalipsis de hielo este. Y el hijo de puta tiene la de fachatez de quejarse. Rollo... Bueno, la verdad es que, claro. No quiero... Investiga, es cierto. Turnos de trabajo. Eficiencia. Es que esto es Cristo, ¿eh? Calefacción. Eficiencia alimentaria. Hospital. No hemos hecho hospitales. Hay que hacer hospitales, tío. Y me gustan los hospitales de escuela, la verdad. Honestamente. Lo hemos visto antes. Pero es que esto de que se pueda enseñar... Me parece la mejor opción, la verdad. Venga. Menos 24. Vamos a ampliar ahí, que había el resto. 2.45. Espérate. Pero ¿por qué me he metido aquí otra vez sin querer? Que no quiero. Logística. Comida tenemos. Vivienda es un problema. Hay que darle... Uy, los pozos. Los depósitos se agotan. Se está acabando el carbón, intendente. Algunos de los depósitos de carbón de este distrito se agotarán pronto. Los incondicionales y los neolondinenses dicen que pueden usar explosivos para acceder a vetas de carbón más profundas. Los terrenados opinan que deberíamos enviar a los niños a recoger el mineral que pueda quedar en los túneles más estrechos. A ver. Yo pondría explosivos. Antes que enviar a niños. Vale. Me han pasado la foto de mi despacho porque tomamos medidas para montar las librerías. Y me han acabado de pasar la foto y está perfecto. Tres librerías del suelo al techo completamente perfectas. Estas cuadradas, o sea, clavadas, pero vamos, al milímetro. Tal como las medí. Ha quedado, pero vamos. Perfecto, vaya. Voy a tener otra, que es la que se va a ver en cámara. Que ahí supongo que pondré más libros que juegos. No lo sé. Y aquí estarán todos mis juegos. Y delante de esas librerías está mi butaca para leer. Full viejo, eh. Una butaca de estas reclinables, de levantar los pies, con una mesita, una lamparita. Mi posavasos para mi cafecito. Ahí va a estar mi Kindle, mi tal, no sé qué, para leer ahí de tranquis. Full viejo, vaya. Y bien a gusto, eh. A ver. Ponemos explosivos, reclutamos niños, o le ponemos explosivos a los niños y los tiramos a las zonas estrechas. Para que los explosivos sean más efectivos. A este juego le falta visión, la verdad. Pero no. Vamos a meter explosivos. Aunque me da miedo que los explosivos luego me digan. Las minas se han cerrado antes porque la explosión ha... ¿Sabes? Ha jodido todo, vaya. Aquí no votáis una mierda. No votáis nada. He propuesto tener un poquito, un poquito. He votado tener un poquito de control y saltarme al Senado este. Si hay condiciones extremas. Un poco. Y me habéis dicho que no. Pues ahora a callarse la puta boca. Yo estaba ahí por el bien del resto. Estaba haciendo un esfuerzo. Pozo de carbón avanzado. Industrial, fábrica mecánica. Deberíamos hacer eso también, eh. Hostia, vale. Ahora que esto ya tal, hay que subir esto. 23. A ver, le podemos meter un montón a esto. Pero bueno, mientras cumplamos... Es que el problema es los recursos estos, tío. Es un putísimo problema, eh. Es un putísimo problema, tío. Esto es alimentación, ¿no? La alimentación es muy fácil, la verdad. Oye, ¿cuánto necesitamos para esto, tío? Lo pregunto en serio. ¿Qué requiere? ¿Un núcleo? ¿Tenemos dos? Vale. Es que hay que hacer logística, tío. Vale, focus. Pase lo que pase, ¿vale? Me da igual todo. Ah, vale. No, se está haciendo aquí arriba. Vale, lo tenemos. Vale, espérate que se construya. 25. 25. Lo tenemos. ¿Se está haciendo o no se está haciendo? Espera. Requiere un camino conectado con la ciudad. Ah, y siempre fabricados. Tengo 98. Vale, vale. Espérate. Un poquito de tiempo y ya está, ¿no? 98. La población ha aumentado. Es 110. Vale. Pero, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me deja? Tienes que conectarlo con un centro logístico. O sea, ¿tengo que llegar con este camino más todavía? ¿Pero dónde? ¿Hasta este de aquí o cómo? ¡Oh, no! Incendio en la mina. Intendente, se ha declarado un incendio en la mina de carbón. Hacemos algo, perderemos la mina y el depósito. Algunos de los incondicionales que participaron en la labor de rescate insisten en que podríamos salvar la mina cortando el suministro de aire del pozo y sofocando las llamas. Sin embargo, quedarán mineros en el interior que morirán asfixiados. Cuando hayamos lidiado con la crisis de la mina de polvo, nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir. ¿Salvaremos el depósito? ¿Morirán algunos mineros? ¿Salvaremos a los niños mineros? Pero será destruida. Y el carbón restante se reducirá un 50%. A ver. Ya tenemos casi la línea de producción hecha para el petróleo, ¿no? Pero es que hay que mejorar. O sea, para poder usar el petróleo hay que tunear el núcleo de la ciudad para que admita petróleo. Yo lo siento en el alma, ¿eh? Pero tiene que morir gente, tío. 116. Pero si han entrado 3.000 personas, hace nada. Que le den por culo a los putos niños. Necesitamos ampliar viviendas. Pero ya, además. Joder, cuando suena la música esta épica, me cago en Dios, ¿eh? Eh, comida. Vale, lo ponemos en positivo. Oye, ¿por qué es tan difícil lo de los recursos? Es que no lo digo ni de broma. Todo esto es recursos, ¿vale? Pues turnos extra. Me suena la polla. Es que no podemos, tío. No podemos. O sea, yo lo intento. Pero es que no hay manera. Esto es imposible. Productos, por lo que veo, es imposible tenerlos en positivo. O sea, no se puede. No se puede. No se puede. Es imposible, ¿vale? O sea. No se puede. No, no. Solo tienes un industrial. Pero es que si se come esto como algo a lo loco, ¿cómo voy a tener más? ¿Cómo voy a tener más? Si apenas puedo estar en positivo, tío. ¿Cómo va esto? Ah, esto ya está. Es que te juro que no lo entiendo, ¿eh? Ahora me falta lo otro otra vez. Vale, pero necesito... Vale, ahora. Ahora sí podemos, no podemos. ¿20? Loco, ¿qué me falta, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? Ah, es esto, enviar. Vale. No, más allá que el tutorial. Ah, se está construyendo esto, ¿no? Ya estoy viendo casas porque hemos ampliado, sí. Vale. Viviendas. Quiero hacer un industrial, pero es imposible, tío. No tengo materiales nunca, ¿eh? Ah, 28 años. Echando de menos a su padre. Mi padre era minero. Cargaba el doble de peso que cualquier otro hombre del puesto remoto 11, cuyo acero nos permitía no solo comerciar con la ciudad, sino también sobrevivir. Prefiero cavar una tumba que 100, dijo. Si por él hubiera sido, habría cortado el suministro de aire allí mismo. Al bajar al pozo y pasar por donde murió, acaricio a la oscura roca mientras lo imagino sonriendo con orgullo. Hemos salvado la mina de polvo de carbón del fuego. Así me gusta. Gente implicada con la puta causa, coño. Un puto héroe. Un puto héroe. Así que menos recordar y más trabajar. Sé como tu padre. Mátate. Esa es. Así me gusta. Coño, gente implicada, hostias. Es que, claro. Esto de remuneración del esfuerzo a mí me gusta, ¿eh? Pero, claro. Los ingresos de calor per cápita diminuyen ligeramente. Primas por rendimiento. Esto suena bien. O sea, unas primas por rendimiento. Oye. Curras más. Ganas más, hijo mío. Así la gente querrá. Querrá moverse, ¿no? Digo yo, no sé. A ver, ¿qué podemos votar? Bueno, no sé. Claro. Pero, quizá no puede salir nada. Porque, claro, está la gente exquisita, ¿vale? La gente está exquisita. No os vale nada. Pero, bueno. ¿Qué podemos votar? Supervivencia. ¿Qué tenemos? Esto lo hemos hecho. Sin normas. Comida. Legislación. Sociedad. Funerales. Esto es lo que querían, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Hay ideas enfrentadas sobre las prácticas funerarias. A ver, recolecciones funerarias. Los fallecidos serán recolectados y las partes sanas de sus cuerpos se usarán para dar apoyo a los servicios sanitarios de la ciudad. ¿Cuál es el problema? Los restos no recolectados se incinerarán y las cenizas se entregarán a los familiares. No, en serio. ¿Cuál es el problema? Los cuerpos deben ser enterrarse intactos tras su funer... ¡Que te calles la boca! No voy ni a leerlo. Me voy a enfadar. Si lo leo, me enfado. Si lo leo, me enfado. Así te lo digo. Disminuye la enfermedad. Aumenta la investigación. ¡Venga, hombre! Que me ganes, que me vengan de cara los subnormales estos. Además, estos son los del pueblo. Los putos peregrinos. Que les den por el culo. Propongo fusilarles. ¿Dónde puedo proponer eso? ¡Hombre! O sea, en una sociedad basada tan en la supervivencia como estamos aquí, que siquiera se cuestione que los cadáveres de la gente que se muera se van a usar en pos de la supervivencia de los vivos. En hospitales. Y luego se van a quemar los cuerpos porque tampoco tenemos espacio infinito en este lugar desolado y yermo y congelado. Y se les van a devolver las cenizas de sus seres queridos. Que esto siquiera vaya a juicio. Rollo, bueno, vamos a votar a ver qué tal. Mira, es que me ofende. Me ofende, ¿eh? Me ofende. Así te lo digo. Menos mal. Ah, menos... Aún hay 24 hijos de puta porque no tienen otro nombre, ¿eh? 24 hijos de puta. ¿Vale? A los que yo banearía. Que han dicho que no. O sea, en fin. Es que, claro. Claro. Bueno. Ok. Que van a trocear a papá. No lo vamos a enterrar. ¡Correcto, Cecil! ¡Correcto! Van a trocear a tu puto padre. Y es que ni te lo devolvía. Por gilipollas. No, van a trocear a papá. Tú estás viendo. Tú has visto... Mira esto. Cecil, hijo de puta. Pero tú estás viendo dónde vives. Vives en un agujero en el suelo. Estás en... Es el apocalipsis congelado, hijo de puta. Y te estás cuestionando si van a cortar a tu padre. Si lo voy a cortar, suerte que no me lo coma. ¡Cecil! Pero despierta, hijo mío. ¿Dónde te crees que estás? No entiendo nada, ¿eh? Te lo juro. No entiendo nada. ¿Dónde te crees que vives? ¿Qué te crees que es el mundo, Cecil? Hijo mío. Pero, chico... Yo no entiendo nada. Me vuelvo loco, ¿eh? No puedo con este juego. Me está enfadando. ¿Cómo va la construcción de la...? Vale, está en ello. Nice. No sé. Mira, mira. ¿Cómo estoy llevando la ciudad? O sea, mira. Bastante bien todo. Pero yo esto de aquí, cuando se marca mucho... ¡Pum! Estamos bastante bien. Trece mil personas. Estamos bien. O sea, yo no veo ningún problema. Los productos es un tema. Pero por lo demás... Yo creo que estamos bien. La verdad. ¿Puedo hacer ya? No podemos. Esto es un horror, ¿eh? Quiero hacer... Extracción. Supongo. No lo sé. 16 muertos y 26 heridos en turnos de emergencia. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? ¿No producimos o qué? Es un Civilization. No es un Civilization. Es un juego de gestión, pero es... Es que va... Es muy... La verdad es que es bastante duro el juego. O sea, no te deja ni media. No hay opciones buenas. O sea... Es... O sea, ¿sufres o sufres? Hemos pasado de 25.000 a 13.000. No, porque se han ido aquí, peña. Aquí se está yendo gente a vivir. ¿No? O ha muerto la mitad de mi población. No, es porque se está yendo aquí. Míralos. Bueno, no se les ve, porque se les ve aquí. Claro. Se fueron, hombre. ¿Se te pueden luego poner tontos estos? Y decir, una toma por culo. Y cortar esta línea aquí. Y quitarnos el... Aquí hay que mandar gente. Que confiemos mucho en ellos, ¿eh? Porque nos pueden cortar. Como estos aquí se vayan... Los que aquí les estoy metiendo contra sus leyes. Se vayan para acá. Y quieran independencia. Nos matan, ¿eh? Yo aquí pondría la ley marcial instantánea, ¿eh? Eso lo digo. Labores de mantenimiento. La demanda de materiales disminuye significativamente. Todos colaboran en el mantenimiento. Todo el mundo debe colaborar en el mantenimiento de la maquinaria y la infraestructura de la ciudad. Oye. No estoy yo muy a favor de los peregrinos, pero me parece una pedazo de idea, ¿no? Los trabajadores que no alcanzan el cupo tendrán que quedarse después de turnos. A ver. A mí me parece que esto es mucho mejor. Oye, oye. Todo el mundo tiene que estar al loro. Tampoco te digo que todo el mundo sea un mecánico, pero coño. Oye. Pues todo el mundo estará un poquito... Dale. Me parece una cosa. Pero claro, ¿eso es que desbloqueo la idea para luego poder hacer la ley? ¿O es que cuando ya lo desbloqueo ya está? Está desbloqueado. Porque no me queda muy claro, ¿eh? De momento, positivo, tal. Quiero hacer esto de aquí. Si puedo en algún momento, puedo. Metemos un industrial. No puedo. Refabricados. ¿Cómo hago? ¿Por qué aquí vuelve? A ver. Hace falta el edificio de la perforadora... ¡Ah! Hay 100 millones aquí. Pero necesito una perforadora fundidora para acceder a un depósito profundo. ¿Qué pasa, loco? Otro turno de 10 horas. Mataría por dormir, pero no puedo. Le dije a los chicos que revisaría los tubos de calefactores con ellos. Y prometí coser para los exploradores. Ojalá todos pusieran de su parte. Solo hay que ver a Brick y Dick. Se llama Dick. ¿Qué hacen ellos por la comunidad? Se pasan bien en el bar mientras nosotros estamos esclavizados. Quizá no debería servirles más. Si no curras, no hay birra. La carencia de leyes que regulen el servicio comunitario aumenta la tensión en la ciudad. Estoy a favor de Sally. O sea, todo el mundo debería trabajar 10 horas. Nadie debería... O sea, todo el mundo debería trabajar 10 horas. Pero tú, Brick, Dick y su puta madre también. Todo el mundo. Todo el mundo. Está en receso. Dos días todavía de relax. A ver. Entendible. O sea... Claro, pero yo el edificio este no lo tengo, ¿verdad? Industrial. Fábrica mecánica. Extracción. No lo tengo. Fábrica mecánica igual. A ver si podemos hacer un poco de esto. El hospital. Ya, la verdad es que el tema del hospital... Hospital-escuela. Science. Hablando de esto. Hay una ventaja. Sí. 18. La 아빠. A ver si esto me va O sea, a ver si la fábrica mecánica me va a bajar esto Es decir, me va a hacer más productos Hostia, un huevo, tío Uf Lo ha hecho increíble, eh Vale, tenemos Vale, Nueva Londres Nueva Londres existe ahora ya, ¿o qué? El generador se ha desactivado Transferencia de recursos Hostia, a ver Del viejo acorazado A Nueva Londres Tenemos que enviar Aceite, ¿no? No estoy entendiendo Cosa de esta, ¿no? Eso es carbón Ya, es que no lo entiendo Bueno, ya, si no hay nada La pregunta es ¿Pero por qué no puedo pasar petróleo? Es lo que no estoy entendiendo Primero extraerlo Vale, ¿y cómo lo extraigo? Si pone que el generador está desactivado Es que no lo entiendo ¡Ah! Y aquí tengo que meterme ahora Oh, oh Y hay que llegar para acá también Ahora empieza el juego de verdad Vale Voy a poner esto un segundo Que ya Ya me han enseñado Lo que estaban haciendo Y ya puedo ¿Qué les pasa? Se están poniendo nerviosos Y me da rabia, ¿eh? Nueva ley A ver Un segundo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Todos en Nueva Londres Ansi andar con un suministro estable de petróleo Muchos temores se esfumarían Y muchos sueños se den realidad ¡Que ya lo tenemos! No todos sueñan lo mismo Los incondicionales quieren una Nueva Londres Eternamente cálida Como solo recuerda el más anciano De todos nosotros En cambio, los peregrinos Quieren usar este nuevo poder Para conquistar lugares remotos De las tierras heladas No, no, no No os montéis O sea, no os montéis Películas de No, con el petróleo Vamos a conquistar otros lugares No, no Vamos a garantizar no morirnos Y luego ya veremos Estación fría Vale, a ver Ya me estoy volviendo loco, ¿eh? ¿Cómo estamos aquí? Muy mal de esto Porque esto está abajo Hostia, ¿no podemos? Oh, no Falta mano de obra Mira, me quiero morir Los peregrinos acaban de redactar la ley De todos colaboran en el mantenimiento Lo normal sería que se sometiera a voto Cuanto fuera posible Pero ya se le ha dado la potestad De elegir el actual orden del día A otro grupo Los peregrinos acceden sin problemas A renunciar a su privilegio De investigación habitual Pero confían en que les otorgarás La gestión del orden del día En el futuro próximo a modo de compensación ¿Por qué? ¿Por qué les tengo que dar yo nada A estos borrachos? Entiendo Bueno Eso es tu opinión Eso es tu opinión Voy a guardar la potestad Vamos a dejarlo aquí Me pone muy tenso este juego Te lo juro, ¿eh? O sea, me exige estar Al cien por cien Pendiente de tantas cosas Hay que votar la ley Hay que votar la ley, sí A ver Un segundo Iremos jugando a esto, yo creo, ¿eh? La verdad Que me hace gracia He guardado, vale Va perfecto, por cierto Me daba como un poco de miedo Que... Yo qué sé Porque sé que lo retrasaron un poco Y no sé si... No sé si... Yo qué sé Si va a pasar algo o tal Pero no Tengo las claves, sí Las claves las pondré en el Discord Porque son diez claves Es que no puedo hacer nada ahora mismo Os puedo poner una aquí si queréis Pero... A ver Está, sí Vale Hemos jugado a Frostpunk Cosas que van a... Por cierto He jugado ya un poco A la expansión de Diablo Y me está gustando bastante ¿Vale? Por decir Simplemente Es muy complejo Yo entiendo que mucha gente Juega el Frostpunk Y diga la puta madre Este sale ya Sifu Que está bastante bien La verdad Y también salía el... ¿Cuál es el otro que sale, tío? El... Que lo comenté el otro día Inscription Sale Inscription En Game Pass Si no lo habéis jugado Por el amor de Dios Inscription ¿Vale? Juegazo O sea, de los mejores juegos indies Que se han hecho Sifu Está ahora, ¿no? Acaba de agregar Vale Pues... Eh... Probadlo Porque es full parry Es muy difícil El puto Sifu Hasta que te acostumbras Porque tienes que leer Los movimientos y demás Pero... Tal Tenéis Persona 3 ¿Vale? Juegazo también Veremos qué jugamos Próximamente Porque puedo elegir un poco Lo que me dé la gana Vamos a ir probando Inscription Jugadlo A ver Claro Es que Stalker 2 Y el Indiana Jones Bueno Stalker me lo voy a reventar No sabes cuánto ¿Vale? El otro día Cuando estábamos guardando Juegos míos en cajas Vi que tengo Los originales De los Stalkers Tío Que ganas Joder Júgate De verdad Si no lo habéis probado Inscription Es un juego de cartas Ni puto caso De los mejores juegos indies Que se han hecho Inscription Da igual que sea de cartas A mí no me gustan Los juegos de cartas Es una locura ¿Vale? El COD Bueno, sí, claro Porque Microsoft Compró Activision Blizzard O sea Call of Duty Pues está No sé muy bien cómo va Pero sí, ¿no? O sea Stalker Juegardo Tenéis Firewatch Tengo que rejugarlo El Firewatch En algún momento Tendencias Husant A mí me gustó La verdad Honestamente A mí el Husant Me gustó Y este lo tengo muy pendiente El Chance of Zenar Que es un juego Donde aprendes Una lengua Es como un juego De puzzle Donde te enseñan Como vas aprendiendo Como palabras Y aprendes una lengua O algo así Lo tengo como muy pendiente Ahí de fondo El Devil Within Es un buen Resident Evil Hecho por el creador Además No sé qué será El próximo que juegue Probablemente Stalker Es el 11 de noviembre ¿No? No, es el 20 de noviembre Pues igual será este El próximo que juguemos En Game Pass No lo sé No sé Si hay algún juego Si hay algún juego de lanzamiento Jugaremos algo de lanzamiento Pero si hago directo De Game Pass Y no hay nada nuevo Que me interese Pillo cualquier cosa Del catálogo Que me dé la gana Vaya Este lo probamos El Core Keeper Y también me gustó mucho La 1.0 Salió hace poco Además Anthem Jueguenlo Está a fuego No paran de sacar actualizaciones Juegardo Poco más Ya está Gracias a Microsoft Como siempre Porque me dijeron ¿Te gusta Game Pass? Y yo Yes Dijeron ¿Quieres que te paguemos Por jugar en Game Pass? Y yo Me parece maravilloso Así que aquí estamos Tenéis un enlace arriba Abajo Como siempre Nada más Joder Me ha gustado mucho el Frostpunk Ya sabía yo que me gustaría Porque cuando lo probé Cuando lo probé en Polonia Me gustó Pero es que está guapo Tío Es muy tenso También te digo Ha llegado un momento En el que ya me estaba colapsando Con las dos ciudades Y las peticiones de unos y de otros Pero está guay Ahora os paso las claves Por el Discord Estad atentos En cuanto acabe directo Las pongo en Discord Y ya vosotros Prepararos Prepararos el botoncito Para meter la clave Aquí arriba Lo tenéis por aquí En perfil Clave Y tal Preparados Y voy al Discord ahora Y las pongo Lo suelo poner en Taberna Lo pongo en Taberna ¿Vale? Vale pues Pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!